Esto es un cuento de hace muchísimo tiempo atrás, cuando este reino fue una vez la tierra de las hadas, hadas que adoraban la paz, y por lo mismo vivieron en paz durante muchos siglos. Esa es la historia que una madre le cuenta a su pequeña hija, la cual será nuestra protagonista, Anne Halford, y la pequeña Anne se siente muy triste por las hadas ya que hace 500 años los humanos se rebelaron y las terminaron convirtiendo en sus viviendas. Y le cuenta toda esta historia a la madre de Anne mientras amasa y moldea figuritas de hadas, diciendo que los humanos decían que las hadas habían perdido porque eran tontas, pero su madre las defiende diciendo que los humanos son mucho más que las hadas, así que ganaron básicamente por número. En este mundo los dulces son un alimento sagrado, que prolongan la vida de las hadas y dan mucha suerte supuestamente a los humanos. Evidentemente las primeras en hacer los dulces, en crear dulces, fueron las hadas, las cuales refinaban manzanas de azúcar en azúcar de plata. Y aunque las hadas y los humanos no tengan buena relación por todo lo que pasó, los artesanos humanos que trabajan con el azúcar, sobre todo los que son maestros de plata, nunca deben menospreciar o dejar de lado a las hadas, ya que básicamente fueron sus maestras, y básicamente también amigas. Pero esos solo son recuerdos, ya que la madre de Anne falleció ya hace mucho tiempo, y Anne solo busca convertirse en una maestra del azúcar de plata como ella. Y por eso mismo Anne decide irse por ella misma en busca de ese sueño. Y bueno, quería irse sin despedirse de su amigo Jonas, porque ella sabía que él intentaría detenerla, y pues sí, lo iba a intentar. Y es que, bueno, todos fueron muy buenos con ella, pero ella está decidida a participar en la exhibición de dulces de azúcar, el cual se dará en Lewiston, que queda bastante lejos de donde ellos viven, y es muy peligroso ir ella sola. Y es que es verdad, porque Anne a sus 15 años es bastante pequeña y debilucha, así que sería una presa fácil para cualquier bandido o cualquier otra cosa. Eso se lo dice Jonas, pero él le dice que la quiere tal cual como es y que se case con ella, básicamente. Lo cual obviamente Anne no lo ve tan claro. Vamos, que Jonas es el típico ignorado que se cree demasiado, y lo terminan dejando hablando solo. Todo esto porque, según Anne, él nunca le pidiera la mano de manera en serio, sino que a él le da pena que haya perdido a su madre. Y bueno, Anne tampoco está por la labor de buscar un marido y casarse y, bueno, compartir su vida con alguien, porque lo que ella quiere es seguir el camino de su vida, llegar a cumplir su sueño. Obviamente esto en el nombre de su madre. En su camino por otros pueblos, Anne llega a un lugar donde hay muchedumbre y hay un tipo atacando a un pequeño hada, llamándolo ladrón. Por lo que le dicen a Anne, es un pequeño hada que trabaja para el cazador de hadas y que intentó robar una de sus alas y escapar de ahí. Y es que para tener controlada a las hadas, los humanos les quitan sus alas. Así que, bueno, llamarlo que fue un robo es un poco XD. Y para darle una elección, este tipo que está dañando al pequeño hada le destruye una de sus alas, lo cual causa un gran dolor en el hada, ya que las alas de un hada son su vida. Pero bueno, nadie hace nada, porque básicamente es un hada y son esclavas. Obviamente la niña Anne es la única que se acerca al cazador de hadas que es extremadamente violento, que pare y que se disculpe con el hada. Y el hada, bueno, tampoco es como que agache la cabeza. Y bueno, Anne termina pateando al cazador y recuperando por sí sola al pequeño hada y su alita también. Aunque bueno, el pequeño hada recibe su ala y dice que jamás le dará las gracias a un humano y sale corriendo por ahí, lo cual es completamente entendible. Y bueno, el cazador intenta pagárselas con Anne, pero no puede, porque una cosa es que todos hagan nada mirando cómo le pega un hada a que le pegue a una pequeña niña. Lo cual sí termina indignando a la gente. Toda la trata muy bien y que es muy pequeñita pero muy valiente, pero ella dice que ya es adulta, al menos en ese reino, porque ya tiene 15 años. Uno de los ancianos de ahí le dice que ella es muy buena persona, pero ella no lo cree, ya que inmediatamente le pregunta dónde está el mercado de hadas. Y es que nuestra protagonista, Anne, que adora tanto las hadas, va a tener que comprar un hada. Y es que no está buscando a cualquier hada, está buscando un hada guerrera. Ya que como no puede hacer el viaje sola, sí o sí necesita un hada. Pero bueno, en el comercio de ahí no tienen hadas tan peligrosas. Solo hay un mercader que tiene un hada así, pero que supuestamente en los mercaderes esa hada está defectuosa. Y así es como Anne ve por primera vez a Shalfen Shal, un hada macho hermosa. Y es un hada la cual nunca antes había visto, que tiene el porte más o menos de un humano. Y que bueno, muy hermoso y todo, pero la trata como un espantapájaros apenas la ve. Y es que bueno, ahí aparece el mercader y le dice que su mercancía es un poco mal hablada. Y por eso se referían a que era defectuosa. Y resulta que él insulta a cualquiera que pase por ahí. Anne le dice que por qué no lo suelta, ya que nadie querría la compañía de un hada tan grosera. Pero el mercader le dice que no es para hacer compañía, ya que él es un hada guerrera. Y al intentar capturarlo, bueno, murieron tres cazadores de hadas. Anne buscaba un hada guerrera que supuestamente son mucho más grandes que él. El mercader le dice que no miente, porque bueno, los mercaderes en ese tiempo no pueden mentir porque se quedan sin clientes, básicamente. El hada la trata como espantapájaros de nuevo y le dice que, bueno, no tiene más opciones así que debe comprarla. Pero bueno, según el mercader es primera vez que pide que lo compren. Y asume que él se enamoró de ella, de Anne. Y el hada al decirle que no se compare con él, bueno, el mercader hace lo que todos hacen con los hadas que no agachan la cabeza. Y aprieta una de sus alas, provocándole mucho daño. Y después de ver toda esa violencia y ese maltrato, Anne no tiene otra opción más que comprar al hada por una moneda de oro. Y bueno, el mercader le da una bolsita con el ala del hada y diciéndole que vaya con cuidado porque si se descuida, el hada va a recuperar su ala y la va a matar sin pensarlo. Pero no solo eso, ya que el hada le dice que si logra hacer eso, va a volver con el mercader y también lo matará a él. Aunque tal vez no sea tan fácil para él tratar mal o querer engañar a Anne, ya que cuando se enoja es bastante de cuidado. Anne le cuenta su plan de ir a Lewiston y, bueno, que quiere básicamente que el hada la proteja. Y él se pasa el tiro diciéndole que puede hacer eso y además puede darle un beso como servicio especial. Pero bueno, Anne le pregunta su nombre porque tiene que llamarlo de alguna manera. Puede colocarle cualquier nombre humano que ella quiera. Ella le dice que lo llamará pájaro y esto es porque él la llama espantapájaros, así que, bueno, es una chica bastante ocurrente. Pero bueno, ahí él se presenta con su verdadero nombre que es Shalfen Shal. Si bien ella lo compró, básicamente no se siente bien con eso de ser su ama, ya que lo hizo porque necesitaba una escolta para llegar al lugar que quiere. Y es algo que él intenta dejarle claro a Shal y le promete que cuando llegue a Lewiston le devolverá su ala y así será libre. Él le pregunta si acaso existe una humana tan inocente y tonta porque al final se gastó una moneda de oro que parece valer mucho en este lugar. Pero no es eso, sino que es simplemente buena gente. Y es que ella al final de cuentas cree que los humanos y hadas pueden ser amigos por todo lo que le enseñó su madre. Y mientras dure el viaje y antes que le devuelva su ala, básicamente ella quiere que se traten como amigos. Lo cual obviamente Shal está bastante en contra o dudoso de que algo pueda ser así. Y como es un ideal básicamente entre ella y su madre, seguirá siendo un ideal si nadie lo lleva a la práctica. Así que eso es lo que está intentando Ann. Ella le termina preguntando si la odia tanto, por qué razón le pidió que lo comprara. Y él le dice que todos los humanos son iguales y de todos los humanos que vio durante esos años, ella parece ser la más tonta de todos. Así que bueno, servir a una tonta es mucho más sencillo que servir a cualquier otro. Y así es como comienza el viaje de Ann con su nueva hada. Y es un camino bastante bonito, donde su relación probablemente vaya a cambiar mucho. Ya que aunque él no lo quiera reconocer, está atraído hacia esa humana. Llegan a un lugar donde comienza el camino sangriento, que evidentemente por su nombre no es un lugar muy bonito de atravesar. Y desde ahí hasta Lewiston, donde va nuestra protagonista, no hay ningún pueblo ni ciudad. O sea, están completamente a la deriva. Y bueno, el hada ya ha pasado por ahí porque ha sido comprado muchas veces y ha servido como escolta. Y le dice a Ann que debe rezar hasta que lleguen al primer refugio. A Ann le gustan demasiado las alas de los hadas e intenta tocar un poco del ala de Shal, pero él no la deja. Diciéndole que esa es de él y que le pertenece y que no debería tocarla. Obviamente Ann se disculpa porque bueno, estaba siendo un poco grosera. Y el tema de las alas es un tema complicado para las hadas porque básicamente son su vida, sus corazones. Obviamente el sentimiento de haber perdido a su madre aún es reciente. Y Ann no deja de soñar ni pensar en ella. Pero al final ella fue la que le pidió que ella encuentre su camino y que lo recorra hasta el final. Palabras que la van a hacer seguir adelante. Pero bueno, mientras soñaba con su madre y veía como ella se iba, Shal intentaba tomar su ala y largarse de ahí. Obviamente que lo iba a intentar. Pero se detuvo al ver las lágrimas en los ojos de Ann. Y justo ella ahí se despierta y se da cuenta de lo que él intentaba. Ella le recrimina que ella quiere ser su amiga. Pero claro, Shal le dice que ser su amiga mientras ella tiene su vida literalmente en sus manos. No hay como defenderse de eso. Ella lo compró y lo está obligando a servirle. ¿Cómo puedes llegar a ser amigo de alguien así? Pero bueno, ella si fuera tonta e inocente como él dice, se quitaría el ala y se lo daría a él para decirle, bueno, que se puede ir o ayudarle y quedarse al menos hasta que llegue al lugar donde va. Pero no, le dice que ahora nunca volverá a bajar la guardia. Así que Ann usa el modo oruga para dormir para que así Shal no pueda quitarle su ala. Y básicamente será su ama hasta que termine el recorrido y ella le devuelva su ala como prometió y le pregunta ahí de nuevo si pueden llegar a ser amigos. Y está bastante intrigado con Ann ya que desprende un olor muy familiar para él. Un aroma dulce del azúcar de plata. Que le recuerda a Liz. ¿Quién es Liz? Ya el siguiente día, cuando van de camino al siguiente refugio, se encuentran con bandidos que van a por ellos. Ann le suplica a Shal que los defienda, pero él no hace nada y le dice que si ella es su ama, debería directamente darle una orden. Y así lo hace, pero bueno, él disfruta más acercándose mucho a ella y haciendo que se sonroje. Y bueno, esta hada solo responde a cuando ella le ordena o es agresiva con él. Así que bueno, cuando le dice que lo va a golpear, si no los defiende, va directamente contra los bandidos. Y con una sola ala destroza a los bandidos. Y los bandidos al ver que es una hada guerrera, salen huyendo de ahí. Y Ann queda impresionada con la figura elegante, pero amenazadora de Shal. Obviamente Ann quedó sorprendida con el despliegue de Shal contra los bandidos. O sea, quedó muy imponente después de todo eso. Pero el shock vino cuando se dio cuenta que los bandidos estaban atacando una caravana y que en esa caravana no iba otro que Jonas. Y es que él estaba muy preocupado por Ann, así que terminó siguiéndola. Y según él, a partir de ahora, en este viaje, él la protegerá. Después de que ni él se pudo proteger solo. Y bueno, al final Jonas la terminó adelantando en el camino porque básicamente Ann pasó a comprar a Shal. Por más que Ann le pide que él se vuelva al pueblo y que la deje de molestar, Jonas no quiere. Ya que la acompañará hasta Lewiston. Supuestamente porque la quiere. Y esa es su mayor razón. Aunque a Ann esto no la hace feliz, simplemente la molesta. Ya que para Ann, lo que él llama amor, supuestamente es simplemente lástima. Porque ella perdió a su madre y todo eso. Pero Jonas anda de intenso y dice que verdaderamente le gusta y que va a seguir adelante. Justo entra ahí en escena Shal, el cual le dice que hay cuervos que fueron atraídos por la sangre y que pronto llegaran los lobos. Así que hay que apurarse en el camino. Y bueno, Ann usa esto para escapar de las manos de Lucas y se sube a su carruaje y se va junto a Shal. El cual está sorprendido porque ella, siendo tan pequeña, ella tiene un pretendiente. Y ella le dice a él que Jonas no está interesado en ella, que simplemente siente pena. Aunque le pide por última vez a Jonas que se vuelva a su pueblo, no es así. Todo el camino sigue detrás. Lo cual pasa a ser un fastidio para la pobre Ann. Y le pregunta a Shal si le llega a suceder algo a él. ¿Acaso Shal lo podría ayudar? Y bueno, Shal es un esclavo como tal, así que simplemente ella tiene que pedirlo. Darle una orden. Pero ella no se siente cómoda con dar órdenes porque, bueno, ya se lo contó. De que ella no la ve como un esclavo y todo eso. Y por eso seguirá haciéndole peticiones y no dándole órdenes. Pero Shal dice que no va a mover ni un dedo si no le da una orden. Aunque, bueno, digamos que primeramente Ann le va a pedir el favor de que haga algo. Y si él no hace caso, lo va a amenazar con romperle el ala. Sí. Llegan al próximo refugio y sin problemas. Y es la primera vez de Jonas que está en un lugar así. Por otro lado, Ann sigue encantada con la ala de Shal. Pero recuerda que él no estuvo muy contento cuando ella intentó tocarla. Porque básicamente es la única ala que le queda y es de él. Incluso le llegó a dar un poco de asco que ella llegara a tocarla. Y digamos que Jonas tampoco fue solo a este camino. Ya que se llevó a su hada acompañante. Que se llama Kathy. Que es una hada muy pequeña comparada con Shal. Y digamos que Kathy no es muy agradecida con los buenos gestos que tiene Ann con Jonas. Que básicamente él se fue a dormir y ella le llevó algo de comida. Que supuestamente para Kathy está cruda. Así que queda un poco enojada con eso cuando ya le va a ofrecer comida también a Shal. El cual no sabe muy bien qué hacer con esa comida. Y está enojada porque piensa que él también va a rechazar su comida porque no está a la altura de él. Pero es diferente con Shal. Ya que solamente le sorprendió que ella le ofreciera comida. Y más aún le sorprendió porque le dio el cuenco a él antes de que ella misma se sirviera algo. Recordemos que Shal ha sido mucho tiempo. O sea, con 50 años, esclavo. Y digamos que los amos no suelen tratar muy bien a sus esclavos. Lo bueno para Shal es que no tiene que probar a través del paladar la comida. Ya que simplemente lo absorbe como con magia. Y listo, desaparece la comida del cuenco. Solo hay un sabor que ellos pueden detectar. Que es el azúcar de plata. Recordemos que las hadas fueron las que crearon los dulces. Y son los maestros en el azúcar de plata. Así que Anne está decidida a hacerle un dulce a Shal. Porque bueno, aunque ella no lo parezca, es una artesana del azúcar. Y cuando iba en búsqueda de todas sus cosas para hacerlo en dulce. Siente un golpe dentro del carro. O sea, que hay alguien ahí. Y como Shal no se mueve si ella no le da una orden. Obligadamente, Anne tiene que ir sola a ver qué es lo que pasa. Solamente armada con un palo. Y es que no era ningún monstruo ni nada de eso. Sino que se trataba de Mithril Ridpoth. El pequeño hada que Anne había rescatado en el pueblo. Y está ahí porque básicamente quiere devolverle el favor a Anne. Después de esa ayuda. Pero claro, como él dice odiar a los humanos. Entonces le va a devolver el favor. Así que no es como darle las gracias. Sino es para quedar igual y no quedar en deuda con un humano. Por su lado, Anne le pide que le engrase las ruedas del carro. Porque le falta. Y obviamente Mithril se siente insultado. Porque su vida vale mucho más que eso. Podría haber hecho ese trabajo fácil. Pero no quiso. Y le pide que Anne piense en algo más impresionante. Para que él le haga el favor. Y Shal, bueno. Digamos que Shal no tiene mucha paciencia con él. Y le pregunta a Anne si puede estrangularlo. Porque es muy molesto. Anne como no puede pensar en nada. Le dice a Mithril. Que se olvide de intentar devolverle algo. Ya que ella no lo salvó por nada. Sino que con que sea libre. Y que vaya donde sea. Y que sea feliz. Ella está conforme. Pero bueno. Digamos que Mithril es muy pesado. Y no se va a ir sin darle algo a cambio. Como Mithril estuvo toda la noche molestándolos. Digamos que tanto Anne como Shal no tienen muy buena cara al día siguiente. Y por su lado Mithril se queda dormido durante el día. Y Shal quiere tirarlo del carro. Pero bueno. Anne no puede hacer eso. Lo peor de todo. Que no es la única molestia que tienen. Ya que también está Jonas. Que sigue haciéndose el príncipe azul. Y no deja de molestar a Anne. Con que está preocupado. Con que quiere ayudarla. Y cosas así. Y esa noche en el siguiente refugio. Bueno. Anne se encarga de presentarlos a todos formalmente. A Kathy y a Jonas con Shal. Que Shal lo llama tonto a Jonas. Lo cual a él le sorprende. Y bueno. A él le pide disculpas. Ya que su hada es bastante mal hablada. También ahí está Mithril. El cual no se piensa ir. Aunque no sea pertenencia de nadie. Y bueno. Es hora de comer. Y obviamente Kathy le tiene preparado. Todos unos manjares. A su amo Jonas. Y por lo tanto Anne cree que no va a necesitar de su comida. Kathy obviamente le dice que no. Que esa comida huele a grasa y no sé qué. Pero Jonas no le va a permitir. Eso sí. Que Kathy hable así de ella. De Anne. Así que le dice que desaparezca. Vamos. Que Jonas sí la trata como un amo a un hada. Y es que Kathy tiene el poder genial. De poder desaparecer. Pero para Mithril. No es tan impresionante como su poder. Y al día siguiente cuando siguen con el camino. Anne le pregunta cuál es ese gran poder. Anne le explica cómo fue su mágico nacimiento. Y le explica también a Anne. Que para él es un ignorante. De que las hadas pueden nacer de diferentes maneras. De semillas. Frutos de árboles. Nueces. Gotas o joyas. Pero para que eso pueda llegar a pasar. Para que puedan nacer. Tiene que haber la mirada de un ser vivo. Humano, animal. Lo que sea. Entonces esa energía que está en ese objeto o cosa. Toma forma. Y así aparece Chachán un hada. Y gracias a esa explicación. Podemos ver cómo fue el nacimiento de Shal. Que fue por la mirada de una pequeña niña. Y bueno. Digamos que Shal nació de la obsidiana. Y por eso es que tiene ese color negro tan distintivo. Y como nació de la obsidiana. Tiene el poder de crear cosas afiladas. Como su espada. Y por el lado de Mithril. Como nació de una gota de agua. Él puede controlar el agua. Y bueno. Mithril le enseña cómo maneja el agua. Pero Anne no queda tan sorprendida. Sorprendida ya que lo único que puede hacer es una gotita de agua y lanzarla. Es bastante inútil la verdad. Y bueno. Iban así hablando de tonterías y peleando. Pero justo ahí aparecen cuervos. Y es que llegaron las malas noticias. Y es que cuando los cuervos no encuentran carroña. Básicamente se unen en masa gigantes de cuervos. Para buscar presas más grandes. Y comérselas vivas. Y justo ellos están ahí debajo de la bandada de cuervos. Y los cuervos bueno. Comienzan a atacar al grupo. Y como Shal no va a obedecer las peticiones de Anne. Directamente ella tiene que ordenarle. Que proteja a todos de los cuervos. Y bueno. Ahí separa Shal para enfrentarse nuevamente a los peleros. Y Mithril también iba a ayudar para así devolverle el favor a Anne. Pero Anne no lo deja. Y se lo terminó llevando para esconderlo con ella. Anne está con mucho miedo. Pero Mithril le dice que no se preocupe. Ya que Shal podrá con ellos. Ya que él está hecho de obsidiana. No se lastimará. Ni se romperá. Y vemos que sí. Shal está muy roto. Y termina acabando en un rato con todos los cuervos. Y bueno. Tiene para mostrar de nuevo su pose de guerrero. Y además incluso puede salvar a Anne cuando casi se cae del carro. Después de haber estado muy tensa con todo lo que pasó. Incluso tiene el descaro de preguntarle a Anne si quiere acaso otro tipo de servicio. Vamos a. No sé a qué se estará refiriendo. Y en el camino están un poco complicados. Ya que los cuervos hicieron que perdieran mucho tiempo. Y no puedan llegar al siguiente refugio antes de la noche. Pero en medio por ahí hay una posada médica. Así que es un lugar que pueden visitar por mientras. Ya que después de un refugio es el segundo lugar más seguro. Ya que ni los bandidos ni nadie ataca esas zonas médicas. Porque ellos mismos necesitan médicos de vez en cuando. Aunque Shal tiene sus dudas. Ya que el mapa que tiene Anne es muy antiguo. Y probablemente hay cosas que hayan cambiado. Pero bueno. Anne se siente un poco insultada. Ya que ese mapa fue hecho por su madre. Y bueno. Shal se comienza a dar cuenta de que algo pasó con la madre de Anne. Porque cada vez que sale ella en la conversación. Anne cambia completamente. Se pone mucho más agresiva. Y cuando siguen de camino. Él le pregunta directamente dónde está su madre. Y ella le cuenta que se murió. Y hace sólo dos semanas. Y le cuenta también que ella decidió seguir sus pasos. Y ser una maestra del azúcar de plata. Y ese camino tan peligroso lo está haciendo para ir a la exhibición de dulces. Donde ella presentará su obra. Para que el rey pueda ver su habilidad. Y quiere convertirse en ese año en maestra del azúcar de la plata. Porque en ese invierno se celebra el día de las almas. Donde se despiden a los muertos de ese año. Mientras estos ascienden al cielo. Llegan a la posada médica. Y aquí no estarán solos. Ya que hay dos personas más que están aquí hospedándose. Uno se llama Hugh. Y el otro se llama Sally. Ya cuando es la hora de comer. Anne quiere que Shal se siente junto a ella. Y las demás hadas también. Aunque Jonas no lo ve tan claro. Porque bueno no es común que los humanos se sienten con los hadas a comer. La verdad es que el doctor que está ahí no tiene problemas con eso. Pero hay más huéspedes que tal vez no quieran eso. Pero el tal Hugh le dice que no hay problema. Que a él le da igual. Así que ahí todos se presentan y comienzan a hablar. Anne y Jonas le cuentan que van a la exhibición de dulces. Y que Anne básicamente va a participar mostrando un gran dulce. Para así convertirse en una maestra artesana. A Hugh le parece raro que ellos lleven a tantos hadas de compañía. Ya que es un poco exagerado. Pero Anne le dice que Shal es un hada guerrera. Él obviamente no lo cree. Porque es un hada bastante apuesto. Y no muy parecida a las hadas guerreras. Así que le pide a Salim. Que es su compañante. Que lo ataque. Este lo ataca. Y bueno ahí pueden comprobar que sí. Es un hada guerrera. Obviamente Anne se enoja. Porque está atacando a sus amigos. Y Hugh como manera de disculparse le dice que pagará la estancia de los cinco en la posada. Como a modo de disculpas. Y que a cambio si ellos dos pueden hacerle dos dulces de azúcar de plata. Que no importa que lo pinten ni nada de eso. Sino que solamente hagan dulces. Así que tanto Anne como Jonas van a prepararse para hacer los dulces. Aquí otra vez Jonas intenta acercarse a Anne. Pidiéndole matrimonio. Diciéndole que la quiere. Pero Anne no quiere saber nada con él. Y es como la cuarta vez que lo rechaza. Como si supiera más de lo que aparenta. Hugh prepara todo para que ellos puedan hacer los dulces. Y es lo que hacen. Quedan dos dulces con figuras muy bonitas. Pero básicamente Hugh las aplasta. Ya que le gustó el diseño. Pero las encontró sin alma. Con pura técnica. Como que son cosas que ellos están copiando. Sin darle nada más. Obviamente fue un juez muy muy duro. Y les hizo ver que si van a la exhibición. Básicamente no van a tener ningún tipo de posibilidades. De transformarse en artesanos. Bueno, Anne. Porque Jonas digamos que no va a participar este año. Solo se va a quedar observando. Estas fueron duras palabras. Que llegaron a lo hondo. Sobre todo de Anne. Que se va de ahí a llorar. Haciendo la típica oruguita de la cama. Probablemente Shal habla un poco con ella. Y tiene palabras para consolarla. Diciéndole que hay algo que a él le gusta de los humanos. Y es que ellos cambian. Se transforman. Y le dice que ella en tres años florecerá. Ya lo ha visto antes. Y es que ahí puede contarle un poquito de Liz. Que básicamente era una niña de cinco años. Que provocó que él naciera. Recordemos que las hadas nacen de ciertos elementos o objetos. Y necesitan la mirada de un ser vivo. Shal nació gracias a esa niña. Como esa niña era hija de nobles. Y además estuvo encerrada por mucho tiempo. Por razones que no quiso contar. Ella no conocía nada del mundo. Y pensó que Shal era su hermano mayor. Y lo llevó a su casa. Él estuvo con ella por muchos años. Y pudo ver esta transformación de niña a mujer. Y como Liz era muy parecida a Anne. Él sabe que Anne también se va a transformar en una mujer muy hermosa. Bueno con esto Anne se tranquiliza un poco. Y cuando le toma la mano a Shal como para consolarlo. Él se la quita obviamente. Porque aún no están a ese nivel de cercanía. El tal Hugh decía la verdad. Ya que al día siguiente Anne y Jonas se van de la posada. Y con todo pagado. No tuvieron que pagar nada ya que Hugh lo hizo. Anne sigue pensando en lo que le contó Shal. Y piensa que a él se le congeló el corazón. Porque bueno le contó también que Liz había muerto. Bueno en realidad había sido asesinada por humanos. Y por eso es que él odia ahora a los humanos. Así que Anne quisiera saber si hay algún tipo de hechizo. Para hacer que ese hielo en su corazón se derrita. Y ahí recuerda que le había prometido que le iba a hacer un dulce. Así que va a su carro a hacerle un dulce. Pero ahí se da cuenta que hay dos barriles que tenía para hacer su dulce de exhibición. Que no tienen el azúcar de plata. Solo le quedan los tres que le piden sí o sí para poder participar en la exhibición. Obviamente está muy triste. Y es Kathy la que dice que supuestamente Mithril había sido quien había robado el azúcar. Que ella lo había visto salir del carro. Obviamente Jonas llama a Mithril. Y él le dice que no fue así. Que Kathy está mintiendo. Y le pregunta a Anne si ella confía en él. Y Anne bueno digamos que tiene muchas dudas. Y que le gustaría creerle. Obviamente Mithril se siente muy mal. Y termina yéndose de ahí. Ahí es donde Jonas le dice que no se preocupe. Ya que tiene una idea. Como el azúcar de plata se puede refinar de las manzanas. Hay un lugar por ahí cerca del camino donde hay manzanos. Y pueden hacer ese proceso. Y al final con los tres barriles que le quedan. Puede hacer la figura de dulce para la exhibición. Y mientras demoran esos tres días o más días en llegar. Pueden refinar el azúcar para entregar y poder participar. Y así lo hacen. Comienzan a trabajar muy duro. Haciendo azúcar a partir de manzanas. Y bueno en un momento donde le da comida a Shal ahí conversan. Y no están seguros de si Mithril realmente había robado el azúcar de plata. Y queda ahí la duda. Por su parte Anne va a comenzar a hacer su figura de exhibición. Y será un dulce de celebración. Algo muy hermoso que. Pero claro esto le trae dudas. Ya que el tipo Hugh el que conoció la posada médica. Le dijo que solo estaba copiando cosas que había visto muchas veces. Que no era algo de ella. Así que tiene dudas de que eso vaya a funcionar. Aunque se autoconvence de que si va a hacer. Comienza a hacerlo y le está quedando muy hermoso. Por lo que Jonas también la felicita. Y vuelve a declararse. Decirle que la quiere y que se case con él. Pero obviamente Anne lo vuelve a rechazar. Y esto ya es definitivo. Porque le dice que no siente nada por él. Ahí es donde más tarde aparece Kathy. Diciéndole a Anne que no sea tan arrogante. Y se enoja básicamente por haber rechazado a Jonas. Ahí Anne se da cuenta de que Kathy está enamorada de Jonas. ¿Quién es el que tiene su ala? Anne obviamente al pensar eso también se le pasa a la mente a Shal. Aunque sus sentimientos por ella no son tan así. Y al final su cercanía se va a terminar cuando llegan a Lewiston. Y ella cumple su promesa de devolverle su ala. Anne puede terminar su dulce de exhibición y es hermoso. Tiene rosas, mariposas y probablemente sea un dulce de ganador. Pero ella sigue con dudas ya que solo está copiando algo que le dejó su madre. Aunque se autoconvence de que funcionará. Aquí es donde Shal se acerca a ella y le dice que cuando la conoció hallaba raro que ella oliera a azúcar de plata. Y se dio cuenta de que eran sus dedos. Aquí es donde llega Jonas para felicitarla de que había terminado su dulce de exhibición. Y le dice que deberían irse ya porque contra antes lleguen va a ser mejor. Y él se sube al carro de Anne diciéndole que su caballo es más rápido así que ella debería subirse a él. Pero todo era una trampa y aquí viene la gran traición. Como Anne no cedió a sus sentimientos, no se enamoró de él después de lo que él supuestamente hizo por ella. Básicamente atrajo a muchos lobos tirándole carne y sangre a Anne. Abriendo las puertas del refugio y haciéndolos entrar. Y él escapó con el carro de Anne y su dulce de exhibición. Obviamente robándoselo y traicionándola. Evidentemente Anne le pide a Chal que por favor vaya tras Jonas y que recupere su dulce. Porque era lo más importante para ella. Pero claro, Chal no podía dejarla porque estaba rodeada de lobos. Y si lo hacía básicamente se la iban a comer. Obviamente Chal pudo detener a todos los lobos. Y Anne digamos que está extremadamente triste. Y le reprocha un poco a Chal de por qué no le hizo caso. Por qué no fue por su escultura de dulce. Y bueno, el mismo Chal le dice que si hubiera ido por ella, ella estaría muerta. Cuando ya pueden entrar al carro de Jonas. Se dan cuenta de que él había estado robando los diseños que su madre le había regalado a Anne. Para hacer los dulces. Pero como vio que él no tenía la habilidad para copiarlos. Decidió básicamente robarle su obra a Anne y largarse de ahí. Esto con la ayuda obviamente de su hada Kathy. Que recordemos que su poder especial era hacerse invisible. Anne no entiende por qué Chal entiende todo lo que pasó. Cómo sabe todo eso. Y él le dice que básicamente es fácil deducirlo. Ya que es algo que hacen los humanos. Anne está desconsolada porque ya quedan dos días y nada para llegar a Lewiston. Y ya no tiene tiempo para hacer nada básicamente. No le queda el azúcar y no tiene tiempo para hacer otra escultura de azúcar. Así que básicamente como ya no va a presentarse. Le da su ala a Chal. Se la devuelve. Le dice que es libre. Ya que no van a poder llegar a Lewiston. Porque ya no es necesario tampoco. Chal le pregunta si ella está segura de esto. Y ella le dice que sí. Así que Chal toma su ala y se va. Y ahí con toda una tormenta. Con lágrimas y muy dolida. Anne se queda dormida. Sintiéndose que otra vez se quedó sola. Y reclamándole también a su madre de por qué se murió. Por qué la tuvo que dejar sola. Pero como toda noche por más oscura que sea siempre llega el día. Y esto pasa y es un día soleado despejado. Donde Anne sale del carro y ve una pequeña planta con algunas vallas. Donde se acerca y al observar a una de esas vallas toma forma y se transforma en un hada. Básicamente Anne provocó el nacimiento de un hada. La cual lleva el nombre de Lusul el Min. Y aquí es donde Anne se da cuenta de que Chal no se fue. Está ahí y le dice a esta nueva pequeña hada que sea libre. Que vaya viva su vida como mejor quiera. Y que no se acerque a los humanos porque son demasiado peligrosos. Que los capturan y los hacen sus esclavos. La pequeña hada no está muy segura de eso. Ya que sabe que Anne también es una humana. Pero bueno Chal le dice que ella es diferente. Así que esta pequeña hada recibe todos estos consejos amables de Chal. Y se va a vivir la vida. Obviamente Anne le pregunta a Chal qué es lo que hace ahí. ¿Por qué aún no se va? Y básicamente es que ella no le ha cumplido su promesa. Y no era esa de devolverle Lala una vez que estuviera en el Lewiston. Sino que ella le dijo que a él le haría un dulce de azúcar. El cual nunca le pudo hacer por todo lo que pasó. Así que ella decide contenta de que él se haya quedado. Que le hará su dulce de azúcar. Y como está muy agradecida con él. Le va a hacer algo pequeño. Pero que tenga una gran belleza. Ya no está copiando los diseños de su madre. Simplemente está buscando hacer lo mejor posible. Lo más bonito que pueda para Chal. Y así es. Resulta que hace una réplica. Por decirlo de alguna manera. Del hada que acababa de nacer. Gracias a su mirada. Que es una escultura preciosa. Pequeña. Pero muy muy hermosa. Se la da a Chal diciéndole que es su obra más sincera. Vamos donde colocó todo su arte. Y todos sus sentimientos. Obviamente a Chal le encanta. Y después de tomarla y verla. Bueno. Digamos que se ve él súper hermoso también ahí. Con toda la luz del sol. Y Anne le pregunta si puede tocar su ala. Y Chal le permite. Deja que ella pueda acariciar su ala. Y ella por fin puede tomarla. Unas alas que son bastante hermosas. Y que tiene un significado bastante grande. Que él le permita hacerlo. Ya que recordemos que las alas de los hadas. Son su fuerza vital. Son su corazón. Su vida. Como ahora ese dulce tan hermoso es de Chal. Él le dice. Anne que pueden llegar a Lewiston. Si se ponen de camino. Y si viajan durante toda la noche. Y ella la va a acompañar. Ya que ahora es libre. Así que él quiere intentar de llegar a ser amigos. Como lo que ella le propuso hace un tiempo atrás. Ella acepta. Y obviamente están de camino a Lewiston. Aquí ya en Lewiston todos estaban preparándose. Para ver la exhibición de los dulces. Había mucha gente. Ya estaba el rey y la reina. Y también estaba Jonas obviamente con su escultura robada. Pero aquí es donde hace la entrada Anne. Que llega casi casi tarde. Pidiendo que por favor la dejen también exhibir su propia obra. Los guardias la rodean. Y obviamente no la iban a dejar entrar. Pero ahí es donde tenemos la revelación. De que el tal Hugh. Con el cual se encontraron en la posada. Resulta ser el Visconde del Azúcar. Que pertenece a la familia Mercury. Vamos que son dueños de una academia de maestros del azúcar. Así que es un tipo importante. Y él le permite participar. Aquí es donde tenemos el reencuentro de Anne con Jonas. Y Jonas sigue siendo un cretino. El rey comienza a ver todas las esculturas de dulces. Y hay dos que le gustan. Que es la de Jonas y la de Anne. Así que pide que pasen adelante a mostrarle más de cerca sus creaciones. Y obviamente técnicamente está eligiendo los dos dulces que creó la propia Anne. Y a él la que más le encanta es la pequeña hada que hizo Anne. Pero su propia esposa la reina le dice que para la exhibición debería ser elegida la escultura más grande. Y la que va a traer más mirada. Que es la primera escultura que hizo Anne. Y bueno le quiero otorgar la medalla de maestro del azúcar a Jonas. Podríamos pensar que aquí se salió con la suya Jonas. Ya que incluso ellos mismos se habían dado cuenta de que las dos obras parecían hechas por la misma persona. Pero no quisieron ir más allá de eso. Pero cuando Jonas tuvo que presentar sus tres barriles de azúcar de plata. Se encontraron con que uno estaba vacío porque Mithril se lo había comido. Y él actuó diciendo de que él estaba al servicio de Jonas. Y que Jonas no había podido completar la cuota de los tres barriles de azúcar. Y básicamente está actuando para ayudar así a Anne. Pero Jonas no se iba a quedar así. Y le dice que esto es todo una treta que está montando Anne. Ya que Mithril es una de sus hadas. Y bueno digamos que Mithril dejó de mentir bien. Y se supo básicamente que todos eran cercanos. Que se conocían. Pero el mismo Mithril le dice a Anne que le cuente lo que le había hecho Jonas. Y bueno, Anne agarra valor y le dice que él había robado su escultura. Que esa escultura que presentó él era de ella. Y Hugh se le ocurrió una manera que había para identificar quién era el creador. Ya que los dos debían crear una mariposa como la que estaba en la escultura grande. Y Jonas estaba jodido completamente. Porque sus mariposas no se parecían nada a los que estaban en la escultura. El problema es que la escultura que hizo Anne tampoco se parecía en nada. Era muchísimo mejor. Muchísimo más hermosa. ¿Por qué? Porque la hizo pensando en Shal. En agradecimiento. Porque bueno, él la acompañó y no la abandonó. Porque le dejó tocar su ala. Y quería básicamente lograr conseguir la misma belleza que ve en las alas de Shal. A través de su mariposa. Evidentemente tanto el rey como Hugh sabían que, bueno. Todas esas esculturas que estaban ahí, las tres eran de propiedad de Anne. Pero no eran del mismo artesano. Ya que la primera obra que hizo Anne es un diseño que hizo su madre. Así que no es de ella como tal. Recordemos que uno de los requisitos para entrar no era quien hiciera la obra más bonita. Sino la más sincera. La que viniera desde adentro de su autoría. Así que ese año el rey decidió que no iba a haber una medalla para maestro del artesano. Y ninguno de los dos ni Jonas ni Anne se pudo transformar en maestro artesano. Aunque evidentemente Anne quedó como la mejor de todos porque hizo una obra excelente. Así que la reina le dice que le gustaría verla el próximo año. Que se presente de nuevo con una nueva escultura de azúcar. Que esta vez venga genuinamente de ella. Así que Anne no se pone triste porque al final hizo una obra hermosa. Que es digna de, bueno, del recuerdo de su madre. Pero que es de ella, de su autoría. Y ahí se preguntan qué es lo que van a hacer con Jonas. Y Anne le pide que se pare. Y le da una bofetada terriblemente fuerte. Y se quedó a gusto. Porque bueno, era lo mínimo que se merecía. De ahí Anne buscó entre la gente a Shal para darle las gracias. Y bueno, devolverle su dulce que al final ella lo había hecho para él. Pero él le dice que él no quiere un dulce de alguien que no es una maestra del azúcar. Y que va a quedarse básicamente con ella hasta que ella se transforme en una. Esto deja enormemente feliz a Anne. Ya que él no se va a ir. Y bueno, tienen ahí un momento bastante bonito. Donde ya se ve claramente que comparten sentimientos muy bonitos uno por el otro. Y llega ahí de nuevo Mithril para, bueno, interrumpir este momento. Y decir que se va a quedar con ella. Ya que como le había dicho antes. Mientras no le devuelva el favor de que ella lo haya liberado. No se va a ir. No se va a poder escapar de él. Anne como no pudo convertirse en maestra del azúcar. Y aprovechando de que ya está Lewiston. Quería visitar a uno de sus maestros artesanos que más admira. Que se llama Alf Hingley. Utiliza un mapa que tenía para ir a visitarlo. Pero se encuentra con que ya se había cambiado de lugar. Se había mudado. Así que lamentablemente no iba a tener la oportunidad de conocerlo. Su decisión siguiente es ir a otro pueblito que se llama Westall. Ya que quedarse ahí en Lewiston sería difícil para ella para colocarse con un negocio de venta de dulces. Porque, bueno, está lleno, repleto de maestros del azúcar. Y ella que no es un maestro del azúcar, simplemente una artesana, no iba a tener oportunidad. Así que quiere irse al pueblito más pequeño para ver si así puede vender algo. Ahí es donde en el camino, pero más alejado de la zona centro, se encuentra con una confitería. Que está bastante maltratada. No parece una confitería de verdad. Pero Anne siente cierta curiosidad. Así que se detiene en un momento. Al entrar al lugar, sigue siendo un lugar bastante deteriorado. Donde se encuentra con un pequeño hada. Más o menos del tamaño de Mithril. Y también con una escultura de dulce extremadamente hermosa. Relativamente similar a la que hizo Anne, pero con colores celestes y azulados. Cuando estaba apreciándola, se da cuenta de que hay alguien encapuchado intentando robarla. Este tipo tiene una marca en la mejilla y es un ladrón, básicamente. Intenta llevársela y cuando Anne intenta detenerlo, la escultura termina en el suelo, rompiéndose en muchos, muchos pedacitos. Y el ladrón termina escapando. Aquí es donde aparece el dueño del lugar, el artesano del azúcar, que se llama Kat. Bueno, al menos así lo llaman. Ese es su apodo. Y cree que la causante de haber destruido su dulce es Anne. Mithril le dice que no, que fue un tipo de negro. Y ahí es donde entra Shal y entonces él piensa que fue Shal el culpable. Como no hay pruebas de que había sido otra persona y de que ellos no habían sido. Y además el pequeño hada se lo pasa durmiendo, así que no vio quien realmente había intentado robar y destruyó la escultura. Anne va a tener que pagar con su tiempo, ayudándole a Kat a hacer de nuevo una nueva escultura. Ya que Kat se dio cuenta de que ella había sido la que había participado en la exhibición del rey. Por cierto, el pequeño hada se llama Benjamin. Obviamente Anne de primeras no quería pagar algo que ella no había hecho. Pero después pensó que era una bonita posibilidad para aprender más de alguien más. De otro artesano del azúcar. Así que Shal, que se había enojado y que casi le corta la cabeza con su espada a Kat. Deja que Anne se pueda quedar a ayudarlo. Así es como pasan los días, Anne y Kat trabajando juntos para hacer nuevamente el dulce. Aquí es donde Anne se entera de que Kat se lo iba a vender a la hija de un zapatero. Que básicamente le iba a pagar solo 50 monedas. Es algo que es muy poco para Anne que dice que debería venderlo a mayor precio. Pero Kat es bastante selectivo a la hora de vender sus productos, sus dulces. Ya que dice que 50 monedas es demasiado para la hija de un zapatero. Como les dije, es bastante selectivo a quienes tiene de clientes. No le hace dulce a cualquiera. Y por eso también es que tiene un lugar tan feo. No tiene nada de glamour su confitería. Y es que suele hacer trabajo para los sirvientes de los grandes señores. Y bueno, Shal se da cuenta de que las probabilidades de que un artesano del azúcar sea un idiota son bastante altas. Y bueno, lo hice por Anne y esta vez por Kat. Anne está un poco preocupada porque el azúcar que le queda es bastante poca. Como este encargo tuvo que hacerlo por segunda vez. Y no sabe muy bien si les va a alcanzar para terminar la escultura de azúcar. Así que ella durante la noche se preocupa demasiado y se levanta a hurtadillas para refinar un poco más de azúcar de las manzanas. Esto obviamente costándole demasiado porque sus manitos, sus deditos se le congelan por el frío. Aquí es donde aparece Shal que al ver que ella no volvía a dormir, bajó a buscarla. Él la ayudó a hacer el fuego y bueno, la acompañó en todo lo que ella pudo refinar las manzanas. Además, al darse cuenta de que ella tenía las manos muy heladas, también intentó calentárselas. Y es que las hadas como Shal no sienten frío ni calor. Aunque bueno, la calidez la sienten un poquito. Y Shal le dice que su sensación es como algo esponjoso. Así que tenemos este bonito momento entre Anne y Shal tomado de las manos mientras él le ayuda a tomar algo de calor. Al siguiente día, Kat descubre que Anne estuvo refinando más azúcar. Y bueno, está feliz de que ahora sí va a alcanzar para hacer la escultura. Y manda a Anne a desayunar porque le dijo que debía cuidar su cuerpo. Siguen trabajando y digamos que la pasión de Kat por hacer el dulce, o sea, cómo trabaja y todo eso, cómo se desenvuelve como artesano, deja bastante sorprendida a Anne. Y cuando estaba en el medio del trabajo aparece una viscondesa. Vamos, una persona con mucho dinero que le pide a Kat que le haga un dulce. Y que le pagará mucho más por el dulce que le está haciendo a la hija del zapatero. Que básicamente son sirvientes de ella. Pero Kat no quiere. Ya le había dicho varias veces que no tenía intenciones de hacerle un dulce a ella. Ella insiste, pero no la dejan y la echan de ahí. Incluso la viscondesa se interesó por Shalt porque es bastante apuesto e intentó comprárselo a Kat. Shalt recordemos que es libre y le dijo que era una vieja decrépita. Así que la viscondesa se fue demasiado enojada. Y cuando se iba se subió a un carruaje. Y quien iba manejando el carruaje era el tipo que había intentado robar la escultura de azúcar que había terminado por los suelos. Un tipo encapuchado con una cicatriz en la cara. Ya sabiendo esto se quedaron pendientes de que algo podía pasar. Que esa viscondesa podía mandar a alguien de nuevo a destruir su nuevo dulce. Al final pudieron terminarlo. Quedó todo muy hermoso. Y como recompensa a Anne por todo el trabajo que había hecho. Kat le dijo que ella podía entregar el dulce a la hija del zapatero que pronto se casaría. Y el dulce básicamente era para eso. Y que ella así podría haber el mejor pago que podría haber. La sonrisa y el agradecimiento de la hija del zapatero. Obviamente Anne sabiendo que el ladrón iba a aparecer nuevamente esa noche. Entregó con un día de anticipación el dulce. Y le tendió una trampa al tipo de la cicatriz. Este entró a la confitería e intentó robar el dulce pero ya no estaba. Así que pudieron atraparlo fácilmente. Y lograron entregar seguro la escultura de azúcar. Después de esto se colocan a comer. Y Kat le dice que básicamente cerrará su confitería a ir. Y se trasladará más al sur. Porque bueno estaba en proceso de retirarse de Lewiston. Pero antes de eso le dejó un regalo a Anne. Una túnica muy bonita y que es muy cara. Que ella no quería recibir algo tan caro. Y además decía que algo tan grande y elegante no le iba a quedar bien. Pero es el pequeño Benjamin que le dice que ella crecerá. Y cuando sea un poco más grande se verá realmente hermosa en ese abrigo. Pero había una cosa que no se podía llevar y era el ala de Benjamin. Que estaba en un bolsillo del abrigo. Y ahí Anne se sorprende porque bueno. Benjamin en cualquier momento podría haber sacado su ala y colocársela y ser libre. Pero a él no le interesa. Ya que Kat como humano le parece muy interesante. Y él ha conocido muchos. Se divierte mucho con él así que nunca quiso abandonarlo. Y ahí es donde Anne le pregunta que cuánto tiempo ha vivido. Y resulta que el pequeño Benjamin tiene más de 200 años. Es incluso más viejo que Charles. Después de esto ya todos se van a despedir. Y Kat le dice a Anne que si va al pueblito de Westall probablemente se encuentre con el vizconde del azúcar. Que sería Hugh. Anne se sorprende obviamente de que Kat conozca a Hugh. Y él le dice que estudiaron juntos en la Academia Mercury. Resulta ser que Kat es un maestro del azúcar. O sea que recibió una medalla por parte del rey. Y su nombre real es Alf Hingley. Sí, era la persona que Anne quería ver al principio. Y que supuestamente se había mudado. Y es que aquí se encontraba. Anne se sorprendió mucho ya que bueno. La persona que admiraba la había estado llamando mocosa todo este tiempo. Ahí es donde Kat le dice que no debería admirar a nadie más. Que ella es única. Y esto le sonó a algo parecido que le había dicho Hugh hace tiempo. De que no debería copiar los diseños o nada más de otros. Sino que ser totalmente genuina como artesana. Y por cierto el apodo de Kat que no le gustaba nada a Kat. Se lo había puesto Hugh. Así que nada, así es como nuestros protagonistas llegan a Westall. Y digamos que Anne no pudo vender ni un solo dulce. Supuestamente iba a tener más posibilidades en un pueblo más pequeño. Pero de momento no lo está teniendo. Además de que hay un frío aterrador. Mucha nieve por todos lados. Y el clima está bastante duro. El señor Dawin que es uno de los encargados de la realeza. De ayudar al rey Edmund II. Le encargó una escultura de azúcar especial a Hugh. Recordemos que Hugh es el duque Mercury. El encargado de la academia donde van los mejores artesanos. Así que él le pidió una escultura de azúcar de plata. A uno de los mejores artesanos que tienen. Ya que Dawin le va a dar esa escultura a su hija. Que prontamente se va a casar. Y él la verdad es que tenía la intención de pedirle algo así a Anne. Porque le encantó la escultura que presentó en la exhibición. Pero después de que el rey no le diera la medalla a ninguno. No supo más de ella. Pero Hugh sí sabe. Ya que Hugh sí se encontró con Anne. Cuando ella intentaba vender sus dulces. Ahí en la ciudad de Westall. Y es más sorprendente aún. Ya que Hugh le ofreció a Anne. Que ella se integre a la academia de los Mercury. Pero ella no quiso. Ya que dijo que tenía que seguir su propio camino. Algo que obviamente sorprendió a Dawin. Pero como Hugh le dijo que ella pronto iría al día de las almas. Recordemos que es algo que ella quiere hacer con el tema de su madre. Así que ella regresó a Lewiston por esos días. Dawin piensa que ahí se podrá encontrar con ella y poder hablarle. Anne ya está en Lewiston. Y se encuentra con la posadera. Con la cual habla de que no le fue muy bien en Westall. Ya que obviamente como Westall está custodiado por la academia Mercury. Digamos que la gente tiene buen ojo para comprar los dulces de azúcar. Así que no van a comprarle a cualquier artesana que ande por ahí en las calles. Evidentemente no fue la mejor decisión del mundo. Y Shaal y Mithril se lo hacen ver. Aunque Mithril intenta defender a Anne y decir que no es tan tonta ni estúpida. Pero bueno, ambos estaban pensando en lo mismo. Hasta que a la señora de la posada se le ocurre que ella podría ir a otro lugar. A la ciudad costera de Pilax. La cual está bajo el manto del duque William Alburn. Es una ciudad bastante bonita, costera, donde reside el puerto más importante del reino. Así que bueno, ahí pueden tener algunas posibilidades para vender sus artesanías. Por otro lado podemos ver un poquito más de la historia de este reino. Así que quiero que coloquen atención. Lo voy a intentar resumir de la mejor manera. Hace muchos años el rey fundador de este reino creó a tres ramas familiares. Obviamente para ir compartiéndose el poder. Los Mislan, que fueron sucesores directos del trono. Y la familia que tiene al actual rey Edmund II. El que vimos en la exhibición de dulces. Y que tomó el poder a los 12 años cuando su padre, el rey Edmund I, murió. Después tenemos a la familia Chambers y a la familia Alburn. Por su lado la familia Chambers aprovecharon la edad del rey. Cuando Edmund II tomó el trono con 12 años para hacer un levantamiento y usurpar el trono. Pero fue Dawin el que reprimió ese alzamiento junto a Thomas Alburn. La cabeza de la otra familia importante. Así que bueno, ellos dos se encargaron de erradicar a esa tercera familia que eran los Chambers. Pero no fueron los únicos ya que los Alburn, quienes habían ayudado al rey contra esta familia que quiso hacer levantamiento. Dawin intentó también exiliarlos y desmanteló su ejército y le quitó sus tierras. Y eso que ellos ayudaron. Pero bueno, tenía miedo que pronto hubieran otras familias que quisieran hacer un levantamiento. Pero el rey que en ese tiempo solo tenía 20 años era bastante firme y recto y no quiso hacerlo. Porque admiraba la lealtad que había tenido Thomas Alburn y toda su familia para ayudarlo contra la otra familia. Así que el rey le concedió la región de Philax. Como a modo de lealtad ellos tenían que pagar impuestos y el encargado de familia tenía que visitar todos los meses al rey. Y en ese tiempo era la responsabilidad de Thomas Alburn y ahora de su hijo William. El cual se encarga de la ciudad de Philax que ya hablamos que es donde la posadera estaba mandando a Anne para que intente vender sus artesanías por ahí. Hugh por su lado que estaba hablando con Dawin le dice que conoce a William Alburn y que es un buen tipo. Pero Dawin tiene la duda ya que dice que hay una chispa que pronto podría iniciar un gran incendio e iniciar una nueva rebelión. Porque al final con el feo que le hicieron a esa familia digamos que motivos tienen para estar enojados. Bueno ahí volvemos con la posadera quien le dice a Anne que el duque William está buscando a un artesano del azúcar. Que bueno tiene posibilidades de participar y si su dulce le gusta a William él está pagando mil creces, mil monedas a quien le haga la escultura que él pida. Así que es un buen inicio para no andar tan pobre como la pobre Anne ni ande por ahí como una artesana errante. Así que ella está súper decidida a eso y se pone de camino con Shal y con Mithril a Philax. Ahí puede tener una audiencia con el duque y se da cuenta que ese castillo en el que está es bastante lúgubre. Ella se presentó ante el duque junto a otro artesano del azúcar y bueno digamos que al otro lo echaron rápidamente. Y el duque William se quedó con el dulce que había hecho Anne. Que básicamente era Mithril sentado en una manzana. Ella le dice al duque que ella creó ese dulce para su amigo que era el hada pero a él no le había gustado ya que comérselo era como canibalismo para él. William quiere que ella haga una figura, una escultura retratando a una bella hada que tiene en pinturas por todo el castillo. Es un trabajo que Anne dice que puede hacer. Y después cuando se va con uno de los sirvientes de William ya al taller para comenzar con el trabajo. El sirviente le dice que fueron buenas palabras las que usó con el duque ya que él ve como una aberración el tener a las hadas como esclavos. Así que bueno el hecho de que Anne se haya referido a una de sus hadas como una amiga le sumó bastante puntos. Además de que su dulce estaba bastante hermoso también. Lástimosamente Anne no iba a estar sola en estos talleres sino que habían otros tres artesanos. Y uno de ellos era el jodido Jonas que no desaparece y sigue importunando. Además los otros dos artesanos le creen a Jonas de que era la que engañó a todos en la exhibición. Pero bueno digamos que ahí está Shal para que ninguno intente sobrepasarse ni intentar nada. Así es como Anne comienza a crear la escultura de esta hada tan hermosa que quiere el duque. Y bueno trabaja duramente junto a Mithril quien la ayuda mucho. Aunque dice que no es suficiente como para pagar la deuda que él tiene con ella. Por otro lado Shal cada vez que ellos trabajan desaparece ya que anda bastante melancólico. Shal le dijo a Mithril que él había vivido una vez en ese castillo. Cuando vivía con Liz. Así que podemos suponer que Liz pertenecía a esta familia tan importante. A los Alburn. Ahí es donde Anne se ensucia un poco la cara de azul y sale a lavarse. Y ahí mientras se mira en el agua recuerda las palabras de Shal donde le decía que ella al igual que Liz iba a madurar. Iba a cambiar. Se iba a volver más hermosa. Y ella piensa que tan hermosa era Liz. Y básicamente está sintiendo un poco de celos. Y se siente un poco tonta por lo mismo. Porque al final siente celos de una persona que ya no está y de que nunca conoció. Pero bueno justo ahí aparece Shal para ponerla aún más nerviosa. Y es que bueno si Shal empieza a tocar la cara y mirándola de esa manera. Es normal que la pobre Anne se derrita y sienta mucha vergüenza. Ahí es donde aparece Jonas de nuevo para fanfarronear un poco. Ya que él mostró una de sus esculturas. Ya la había terminado al duque. Y lo dejaron como artesano principal. Vamos que lo mudaron al castillo para que trabaje ahí. Es la escultura definitiva. Y a los otros dos artesanos lo habían echado. Obviamente este tipo solo busca el momento adecuado para molestar a Anne. Así es como Anne se esfuerza todo lo que puede. Y termina con la escultura del hada. Quedándose dormida justo cuando le preguntaba a Shal qué tal le había quedado. Y obviamente le quedó hermosa. Así que nada. Shal viendo todo lo que se había forzado ella. La carga y la lleva a su cama. Para que así pueda descansar. Al siguiente día Anne le muestra su escultura al duque. Y al duque le gustó. O al menos dice que la sensación que tiene al verla es la indicada. Pero que le falta aún más precisión. Pero aún así acepta su dulce y la deja también en el castillo. Al igual que a Jonas. Como una artesana principal y que va a trabajar en una escultura definitiva. Y por unos breves segundos al duque William le brillaron los ojos. O sea hubo vida de nuevo en sus ojos. Ya que tanto como su castillo él está sumamente apagado. Como que algo malo le hubiera pasado. Así es como Anne se muda del taller de los artesanos al castillo. A una de las torres. Para poder trabajar así en la nueva escultura. Pero obviamente va a tener ahí como compañía a Jonas. Y van a seguir compitiendo. Por quien hace la mejor escultura. Obviamente ya tenemos la idea de quien va a ser mejor. Pero obviamente también sabemos que quizás Jonas no va a ser el más limpio en esta competición. Anne sigue esforzándose en hacer una nueva escultura de azúcar de plata. Y esta vez lo está haciendo más más detallado. Lo cual fue lo que le pidió el duque. Ella lo que entiende es que eso es lo que necesitaba. Ser mucho más detallista. Por su lado Mithril dice que va a ir a ver un poco a Jonas. A ver qué está haciendo. Ya que ha estado tocando la campana. Que recordemos que la campana la tocan cuando tienen una escultura lista. Se va Mithril y después vuelve en las manos de Shal. Ya que lo capturó antes de que entrara al cuarto de Jonas. Mithril quería hacerle algunas bromas. Ya que se dio cuenta de que Jonas estaba muy decaído. Lo cual causó la intriga de Anne. Pero deja de pensar en eso. Ya que terminó su nueva escultura. Y luego llama al duque. El cual no está feliz con su escultura. Porque aunque sea más detallista. No es lo que él le pidió. Y quiere que lo haga de nuevo. Además está molesto con ella y también con Jonas. Ya que ninguno de los dos ha podido hacer algo que él pueda apreciar. Y hay que decir que la escultura de Anne es preciosa. Pero algo le falta. Y aquí ya podemos ver que tal vez simplemente sea locura del duque y nada más. Anne como sigue sin entender qué es lo que él quiere. A qué se refiere. Va a ver nuevamente el retrato del hada. Lo contempla por mucho rato. Pero no está segura de qué es lo que debe hacer. Si debe hacer algo más. Perfecto o algo así. Y Shal le dice que tal vez el duque no está buscando una confección espléndida. Sino que algo más. Y además que está un poco loco. Así que seguramente nunca podrá hacer algo que a él le guste. Así que Anne que todavía no se rinde quiere hacer algo diferente. Algo más realista. Lo hace y sin duda es una escultura preciosa. Hasta el mismo Mithril lo dice. Pero antes de poder mostrársela al conde. Quiere ir de nuevo a ver el cuadro. Y cuando va de camino se encuentra con Jonas. El cual no está del mejor de los humores. Incluso tiene un golpe en la cara. Pero bueno no sabemos nada más hasta aquí. Una vez que ya Anne le muestra al duque su nueva obra. Tampoco le gusta. Le dice que es una mera imitación. Y la termina rompiendo contra el suelo. La verdad es que fueron horas de trabajo en vano. Y además rompió una escultura preciosa. Después de eso tanto Shal como Mithril le dicen que ya debería retirarse. De irse. Porque nunca va a lograr hacer algo que el duque quiera. Pero ahí es donde Anne recuerda esa mirada de anhelo. Que bueno había tenido el conde. Cuando el duque vio su primera escultura. Entonces cree que puede hacer algo. Que ella prometió que lo iba a hacer. Así que va a seguir adelante. Y ahí en la noche mientras le decía a Shal que él podía dormir en la cama ese día. Y él le dice que no porque bueno Mithril ronca demasiado. Ella estaba observando su escultura que estaba rota en cientos de pedacitos. Y en una conversación con Shal. Bueno se da cuenta de que él tiene 100 años. No 50. O sea que es muchísimo más viejo. Y ella obviamente piensa que ha vivido demasiado. Que ha conocido a muchas personas. Y ahí se atreve a preguntarle cómo era Liz. Si era bonita. Si tenía el caballo largo. De qué color eran sus ojos. Y bueno Shal le habla de ella. Y básicamente ella se da cuenta que son totalmente diferentes. Que básicamente Anne es el opuesto a Liz. Sin darse cuenta le cae una lagrimita por su mejilla. Y Shal la ve. Y ella bueno se siente mal. Y se va a lavar la cara. Porque se siente tonta de haber llorado frente a él. Cuando vuelve pasa algo terrible. Un Jonas que está bastante desmejorado. Ha robado el ala de Mithril. O sea está en su poder. Y lo tortura un poco. Ya que le pide a Anne que tiene que hacer ciertas cosas. Primero tiene que decirle a Shal que se vaya del castillo. Y que ya no lo quiere ver. Y después al siguiente día. Cuando hablen con el duque. Van a tener una audiencia. Y ella va a tener que aceptar. Y decir que sí a todo lo que Jonas dice. Así que él está planeando algo. Y la verdad que está totalmente fuera de sí. Como Anne no le queda de otra que aceptar. Porque si no le va a hacer mucho daño a Mithril. Termina echando a Shal. Diciéndole que se vaya del castillo. Él no lo entiende muy bien. Y pregunta por qué. Y ella le dice que simplemente es por ella. No por él. Y que se vaya sin hacer preguntas. Y es lo que Shal hace. Se va. Obviamente provocando un fuerte dolor. En el corazoncito de Anne. Jonas le dice que estuvo bien lo que hizo. Y además le entrega a Mithril. Pero obviamente sin su ala. Ya que tiene que esperar al día siguiente. Para tener la audiencia con el duque. Mientras que Shal sigue su camino. Sin saber ahora qué hacer. Ahí es donde se encuentra con unos esclavistas. Que piensan que él es un hada de compañía. Pero al ver que él saca la espada. Se dan cuenta que no lo es. Y él termina atacándolos. Pero antes de que pudiera matarlos. Aparece el conde Mercury. O sea Hugh. Y como él conoce a Shal. No le hace nada. Ahí él le pregunta por Anne. Y dónde están. Pero bueno. Como Shal no le quiere contar nada. Él le dice que va al castillo del duque. Ya que hay problemas. Y lo invita a que lo acompañe. Así que Shal vuelve al castillo. Pero esta vez acompañado de Hugh. Así pasamos al siguiente día. Donde tenemos la conversación entre Jonas, Anne y el duque. Y lo que quería Jonas era alargarse de ahí. Pero resulta que. Bueno. Ya se lo había pedido antes al duque. Y el duque lo había terminado golpeando. Diciéndole que le había dicho que el dolor sería lo único que le haría sentir. Si es que no le hacía una escultura. La escultura que él le pidió. Pero Jonas seguía suplicando porque ella se quería ir y que no le iba a hacer la escultura. Que no podía. Pero que Anne se quedaría para hacerla. Y Anne que la verdad tenía que decir sí a todo lo que él le dijera. Dijo que sí. Que ella se quedaría. Pero porque ella quiso. No tanto porque estaba obligada a decirlo. Le dijo al duque que ella haría la escultura que él necesita. Porque se lo prometió. Que iba a terminar ese trabajo. Y al final. El duque que está ya totalmente ido. Terminó aceptando. Y dejó que Jonas se vaya. Pero le dijo que si Anne no podía realizar la escultura. Se quedaría ahí para siempre. Después ya de vuelta a la torre donde ellos trabajaban. Jonas le preguntó a Anne de por qué hizo eso. Por qué se quedaría ahí. Si estaba loca o no. Ella no era como él. Que ella no iba a dejar el trabajo a medias. Y además ahí Jonas tiene que devolverle el ala de Mithril. Así sin más. Jonas pudo zafarse de eso. Y escapó. Mientras dejó a Anne. Bueno con todo el lío. Por su lado Charles sigue de camino al castillo. Junto a Hugh. Y Hugh le dice que básicamente en el castillo. Están habiendo problemas. El duque hace un año y medio. Que no va a ver al rey. Y básicamente eso cuenta casi como traición. Porque no ha mostrado su lealtad. Recordemos que ellos debían mostrar su lealtad. Una vez al mes. Llevando los impuestos de esa región. Y como Hugh sabe. Que el duque no tiene codicia en su corazón. Que no quiera hacer un levantamiento. Ni nada de eso. Quiere ir a hablar con él. Y llevarlo de vuelta con el rey. Para que así siga las cosas normales. Porque él lo conoce. Dice que muchas veces ha estado en su castillo. Para hacerle dulces a su amada. Así que lo conoce bastante bien. Y además dice que puede ser peligroso para Anne. Porque el castillo está en peligro. Porque el rey y el comandante Do Win Jan. Han mandado soldados de camino al castillo. Para someterlo. En el caso de que él no vaya a presentarse. Voluntariamente ante el rey. Hugh intenta hablar con el duque. Que está sumido en la desesperación. Y básicamente en la depresión. Pero él no aceptará ninguna orden. No sigue órdenes de nadie. Y básicamente no escucha sus palabras. Y más se enoja cuando Hugh le dice que puede llevar a Lady Christina. Quien es, bueno, la amada del duque. Esto lo enoja más. Ya que, bueno, algo pasó con ella. Lo echa de su castillo. Y Hugh se queda sin opciones. Y por otro lado. Mithril que está con Anne. Viendo el cuadro nuevamente del hada. Anne termina dándose cuenta por la luz del sol. Que esa hada tiene las dos alas. O sea que ella nunca fue esclava de nadie. Nunca fue súbdita. Por lo cual, bueno, ahí hay un punto. O sea que su ejecultura habían estado siendo solamente con un ala. No con las dos. Y recordemos que el duque odia que las hadas sean vistas como esclavos. Así que Anne ya sabe más o menos qué hacer con la escultura. Pero quiere primero preguntarle más sobre esa hada al duque. Qué significa ella para él. Y también le dice a Mithril que se vaya fuera del castillo. Y que ella lo encontrará cuando por fin termine con su promesa de hacerle una escultura al duque. Así que Mithril dice que lo hará. Y que por mientras buscará a Shal para contarle toda la verdad. Y de que esas palabras de que él se fuera y dejara en paz a Anne. No habían sido de ella. Sino que había sido todo obra de Jonas. Como bien Anne lo dijo. Fue donde el duque. Y le pidió por favor que le hablara de ella. Que le dijera el nombre de esa hada que él quiere con tantas ansias que Anne recree. Que quiere saberlo todo de ella para así lograr hacer una escultura lo más parecida a esa hada. Obviamente ese tipo de información es privada. Y el duque le dice que son recuerdos dolorosos. Y si ella va a escucharlo. Si él tiene que contarle ese tipo de cosas. Ella va a tener que hacer sí o sí esa escultura. Y básicamente se va a estar jugando la vida. Pero Anne como tiene una promesa que cumplir. Le dice que ella hará la escultura. Que por favor le cuente sobre esa hada. Y esa hada se llamaba Cristina. Ese era su nombre humano que ella misma le había pedido al duque que le diera. Su nombre de hada era Lealis Sil Eril. Y era una hada muy hermosa. Muy tranquila. Que nació de las olas. Las mismas olas que ella solía mirar distraída. Ella no quería ser atrapada por los humanos y ser lastimada. Así que el duque Alburn la llevó al castillo para protegerla. Hugh estaba bastante desesperado. Ya que bueno pudo ver que Alburn estaba totalmente ido. Que no hizo caso de volver a ir a presentarse donde el rey. Después de un año y medio sin presentarse. Recordemos que él por todo lo que había pasado con el levantamiento de la otra familia. Ellos habían quedado que tenían que ir una vez al mes a presentar la lealtad al rey. Y no lo había hecho durante un año y medio. Aquí Hugh se entera a través de Shal que sigue con él. Que Cristina que es un hada que Hugh también conoce. No estaba por el castillo. Solo había retratos de ella. Y ahí obviamente Hugh pudo intuir que el hada ya no existía. Que había desaparecido. Básicamente que había muerto. Y entiende las razones de por qué el duque está como está. Por qué está tan desesperado. Perdido en depresión. Y básicamente que no le importa nada. Ya que ella era como su luz. Después de todo lo que le había pasado a su familia. De haber sido acorralados y tratados como unos traidores. Sin haber hecho nada. Incluso habiendo ayudado a la realeza. Pero bueno, eso fue el castigo que recibieron por ayudar. Él había aguantado todo eso. Por simplemente estar con Cristina. Ya que como digo, era su luz. Pero ahora que ya no está. Está obsesionado con volver a tenerla. Y ya no le interesa nada más. Shal se ríe porque piensa que él podría simplemente comprar otra hada de compañía. Y estaría todo arreglado. Pero claro, lo que él no sabe. Es que esa hada era su amada. No era un hada de compañía. Lastimosamente, Cristina era un hada que nació del agua. Y nunca se sabía cuánto podían llegar a vivir las hadas acuáticas. Podían ser siglos. Podían ser menos. Podían ser más. Simplemente un día llegaban y desaparecían. Y eso fue lo que pasó con Cristina. Obviamente al enterarse de esto, Anne con más fuerza quiere terminar esa escultura. Y quiere saberlo todo de ella. Así que le dice que si puede llevar sus herramientas y hacer el dulce frente a él. Mientras le va haciendo preguntas y ella va dándole forma al hada. Hugh bien dice que los dulces de azúcar de plata alargan la vida de los hadas. Y el duque siempre le pedía dulces a él. Esto para alargar la vida de Cristina. Y ella misma se lo había dicho. Cristina estaba decidida a seguir alargando lo más posible su vida por el bien del duque. Ya que, bueno, Hugh intuye que ella sabía que cuando ella desapareciera, él, bueno, se vendría abajo. Y fue lo que sucedió. Ya que aunque el azúcar de plata aumenta la vida de los hadas. Solo a veces son por semanas, meses y no mucho más. El duque Dawin ya está con 300 soldados rodeando el castillo del duque. Porque básicamente quiere terminar con todo lo que había quedado de la posible traición de otras familias a la familia real. Básicamente quiere terminar con ellos y esta vez encontró la manera perfecta de hacerlo. Ya que es una traición de que el duque no haya ido en un año y medio a profesar su lealtad a la realeza. Hugh no está contento con eso porque conoce a la familia Album. Pero no hará nada más. Porque eso sería ir en contra de la familia real. Por su lado, Salim, el guardaespaldas, por decirlo así, de Hugh. Había atrapado a Mithril que andaba por ahí, se andaba robando las sopas. Y bueno, ahí Mithril se reencuentra con Chal y pueden hablar y Mithril le cuenta toda la verdad. De que había sido su culpa de que Jonas había obligado a Anne a dejar ir a Chal. Así que Chal se dio cuenta, obviamente, de que Anne realmente no quería separarlo de su lado. E inmediatamente volvió a castillo. Uno de los sirvientes del duque le dice que ya los soldados están cerca del castillo. Pero a él no le importa. Quiere que Anne termine con la escultura. Ahí llega Chal a rescatarla porque ella se había enterado de toda la verdad. Y tiene ese momento precioso de reencuentro. Donde Anne obviamente llora porque esas palabras de... Bueno, que le dijo cuando lo echó de su lado no eran verdad. No salían de ella. El duque no quería que ella se vaya porque debía terminar la escultura. Chal iba a matarlo para que así puedan ir antes de que ataquen el castillo. Pero Anne no quiso. Los hizo parar a los dos y ella quería terminar la escultura. Quería terminar con el trabajo que había tomado. No iba a dejarlo a medias. Y sigue trabajando pero esta vez con Chal ahí. Podemos ver pequeños fragmentos donde el duque estaba con Cristina. Y lo hermosa y la luz que irradiaba a ella. Lo cual era todo para él. Y básicamente este esfuerzo por encontrar a un artesano digno que haga una figura que él quiere. Es básicamente porque el duque quiere verla e intentar que Cristina reviva. Porque recordemos que el hada nace cuando se condensa la energía y la mirada de un ser viviente. Y básicamente el duque quiere mirar ese dulce que es una réplica de ella. Mirarlo con tanto anhelo de que vuelva a nacer. Pero claro Chal le dice que eso no es posible. No funciona así. Cuando algo ya ha desaparecido no volverán nunca más. Anne es quien detiene esto de Chal que no le diga esas cosas. Y además le dice que ella no se irá hasta terminar. Así que Chal viendo que es lo que ella quiere aunque sea una tonta. Va a respetar eso y él baja a detener a los soldados hasta que ella termine lo que está haciendo. Su escultura. Aunque no alcanza a enfrentarse contra los soldados ya que justo llega Hugh. Y bueno se quedan hablando. Y mientras hablan Anne logra recrear a la perfección a Cristina. Haciendo que el duque la recuerde la mire y sea exactamente como él la recuerda. Esto llena de vida sus ojos ya que lo único que quería era volver a verla. Y lo estaba haciendo ahora. Gracias al talento de Anne. Ahí es donde le pregunta su nombre a Anne y la felicita por su gran trabajo. Le paga lo que le había prometido y además le da las gracias y le dice que es una artesana magnífica. Y Anne le dice que bueno para consolarlo que nadie puede decir que es imposible de que ella vuelva a renacer con la mirada del conde a través de la escultura. Así que puede seguir mirándola tanto como quiera y que posiblemente pueda llegar a ocurrir. Así es como Anne baja las escaleras y se reencuentra otra vez con Chal. Porque ya había terminado su trabajo. Ella tropieza y cae a los brazos de Chal que la recoge y a la vez la abraza. Porque ya no la va a dejar de lado. Ya no la va a dejar ir. Y obviamente está bastante feliz de estar de vuelta a su lado. Ahí es donde Hugh pasa con los soldados a detener al duque. Pero lo bonito es que no podemos quedar con Anne y Chal abrazados donde ella le dice que quiere que él se quede a su lado para siempre y él acepta. Además de que Chal vuelve a llamar a Anne por su nombre. O sea Anne. Y es la segunda vez. Y él se sorprende que ella los cuente y es porque siempre le está diciendo tonta o espantapájaros. Para ella es muy especial cuando él la llama por su nombre. Por eso es que lleva la cuenta. Al menos esto no terminó tan mal. Al menos para el duque. Ya que la historia de Anne con Chal terminó bien de momento. Ya que cuando Anne vuelve a la ciudad se reencuentra con la posadera que le había hablado del duque. Y que estaba ofreciendo mucho dinero por una escultura. Y le cuenta que las noticias han volado. Que parece ser que el duque se había entregado y simplemente lo habían encerrado bajo vigilancia. Pero no lo habían castigado ni nada. Sino que estaba bien. Y él estaba bastante feliz después de haber estado con la escultura que le había hecho Anne. Y que bueno ya se ventiló por todo el reino. Que gracias a la escultura de Anne todo había terminado relativamente bien. Y nadie había muerto ni había corrido sangre ni nada de eso. Así que todo es una maravilla de momento. Y por último Anne cumplió su promesa que era bueno despedir el alma de su madre. Acompañada obviamente de Chal y de Mithril. Que básicamente se van a quedar con ella. Han pasado nueve meses desde lo último que pasó con el duque Philax. Y un año desde que Anne participó en la exhibición de los maestros del azúcar. Y durante ese tiempo en el que no la pudimos ver estuvo vagando por todo el reino. Yendo de ciudad a pueblo vendiendo sus esculturas. Pero ahora está yendo de vuelta a Lewiston. Aquí en el camino se queda un poco embobada recordando todo lo que ha pasado con Chal. Y no se da cuenta de que bueno iba justo pasando otro carruaje en frente de ella. Y casi chocan. Lo bueno es que ese carruaje llevaba a alguien conocido. A Kat. El cual sigue siendo igual de gruñón que siempre. Y además todavía anda por ahí con Benjamin. Aquí los dos se pueden juntar y van a la posada donde la señora de siempre. Y él les puede contar algo que Anne no sabía. Que este año últimamente la cosecha está muy mala en cuanto a las manzanas. Los manzanos no están floreciendo bien. Y entonces el azúcar de plata es mucho más difícil de conseguir. Así que cada vez que pasa esto todos los maestros y artesanos del azúcar tienen que reunirse para hacer un refinamiento general del azúcar. Nadie puede cosechar sino que el que tiene el permiso este año de cosechar las manzanas y refinarlas son la escuela Radcliffe. Y esto por orden del Visconde. O sea de Hugh. Que bueno él pertenece a otra academia que es a la academia Mercury. Pero esto se hace para que así no haya problema entre las facciones. Y todos puedan conseguir durante ese año un poco de azúcar de plata para hacer sus dulces. Kat le explica que si esto no se lo dijeron a ella. Si ella no se enteró fue porque ella está causando. Bueno primero causó una gran impresión. Por lo que hizo con el conde Philax. Donde le hizo esa gran escultura de azúcar de plata. Y eso causa también muchas envidias. Además bueno básicamente están dejando de lado a Anne. Ya que esto es obvio porque la escuela Radcliffe estaba obligada a avisarles a todo el mundo. A todos los artesanos y maestros que debían ir a la escuela si querían esta azúcar de plata. Y obviamente para conseguirla también tienen que unirse a ella y ayudar al refinamiento. O sea tienen que trabajar. Y así cada uno recibirá su porción adecuada. Y no es lo único malo ya que como ya ha pasado un año. Obviamente Anne quiere participar nuevamente en la exhibición. Pero claro si no hay azúcar de plata o ella no puede refinar. Porque está prohibido. Los artesanos no pueden refinar este año de mala cosecha azúcar de plata. Tiene que ir sí o sí ahí y conseguirla. Lo malo es que digamos que todos llegaron ya hace dos semanas. Para poder participar en la exhibición y lograr refinar su azúcar. O sea que Anne está llegando tarde. Y además no sabemos muy bien si a ella le van a permitir entrar a esta escuela. Pero Anne está muy decidida a volver a participar. Así que bueno. Se va junto a Kat y los demás directo a la escuela Radcliffe para inscribirse y participar. Lastimosamente una vez llegando ahí justo uno de los que estaba ayudando a la inscripción. No era otro que Jonas. Que bueno. Parece ser que se lo va a terminar encontrando vaya donde vaya. Al final los dos son artesanos del azúcar. Así que siempre se van a encontrar. Lastimosamente también para Anne. Ahí llega otro tipo a inscribir a los demás. Porque bueno. Este tipo conoció a Kat. Sabe que él es un maestro del azúcar. Y después cuando Anne se presentó e intentó inscribirse. Él la menospreció. Porque es mujer. Y además cuando ella le dijo su nombre. Sabe que es la chica que le hizo esa escultura al duque Phylax. Y no la quiere dejar inscribirse. Recordemos que ahora todos le tienen envidia. Y además hay gente que no le interesa que ella se una a ser una maestra del azúcar. Ni siquiera quieren que sea artesana. Pero bueno. Cuando todo estaba ya mal. Cuando ya Chal por detrás estaba sacando su espada para cortarlo en dos. Aparece un nuevo personaje. Que se llama Kate Powell. El cual también es un artesano del azúcar. Bastante bueno y bastante conocido. Así que él recibe amablemente a Anne. Y además reconoce que su hada. O sea Chal. Que bueno. Estaban diciendo que Chal no podía entrar. Porque solo entraban artesanos. Y además no podía meter a un hada de compañía. Bueno Anne dice que no es un hada de compañía. Es un hada guerrera. Pero los demás no le habían creído. El único que le cree es este tal Kate. Que además le dice que tiene un hada muy hermosa. Y también le dice que hay una manera de que Chal pueda entrar. Porque obviamente Anne no lo iba a dejar fuera. Y si él no podía entrar. Ella tampoco iba a entrar a la escuela. Y es que Kate quiere que Chal sea su modelo. O sea lo quiere utilizar como modelo. Para ser un dulce de azúcar de plata de él. Evidentemente Anne no está muy contenta con esto. Sobre todo porque Kate lo trata como si él fuera su sirviente. O sea el esclavo de Anne. Pero ella deja claro que no. Que son amigos. Pero Chal no tiene ningún problema. Hace una promesa de que será el modelo de Kate. Y le dice a Anne que bueno. Que se inscriba y que se meta a la escuela. Así es como Kate le muestra los lugares donde los artesanos duermen. Donde los artesanos. Bueno. Más básicos. Duermen todos juntos en pequeñas casas. Y los que ya son maestros. O que tienen un gran nivel. O que ya han sido reconocidos por el líder de esta escuela. Tienen sus propios cuartos. A Anne le van a dar su propio cuarto. Porque bueno. Es una señorita. Y no la pueden meter con todos los demás. Además ya sabemos que también Kate es bastante importante. Porque también tiene su cuarto personal. Así es como llega la nueva mañana. Y apenas canta el gallo. Anne se levanta porque es hora de trabajar. Recordemos que llegó tarde a todo esto. Así que tiene que trabajar más que nadie. Tiene que ayudar con el refinamiento en común. Y después por las noches solamente va a tener tiempo para poder avanzar su obra. Después de cada 7 días tienen un día de descanso. Así que es un poco explotador todo. Pero bueno. Si quiere azúcar de plata va a tener que hacerlo. Ahí es donde busca el mejor peinado. No sabe si le queda mejor el pelo tomado o el pelo suelto. No sabe muy bien como le gustaría a Chal. Y Chal le dice que así como lo tiene está bastante bien. Y bueno. Sus momentos de cercanía cada vez son más tensos. Pero bueno. Todavía no han llegado al contacto físico más principal y más importante. El beso. Como Chal la pone muy nerviosa y muy ansiosa también. Anne decide tomar a Mithril y se va a trabajar. Cuando va por los pasillos se encuentra de nuevo con Kate. El cual sale de su habitación. Y bueno. Le pregunta si puede usar a Chal como su modelo. Como habían acordado. Anne le dice de nuevo que Chal no es un objeto. Que es su amigo. Y claro. Kate se disculpa. Diciéndole que no era su intención. Y bueno. Igual es la costumbre. Porque los hadas al final de cuentas casi todos son esclavos. Y Anne le termina preguntando de por qué es tan amable con ella. Y básicamente Kate le dice que sus situaciones. Sus circunstancias son más o menos parecidas. Primero porque él conoció a la madre de Anne. O sea a Emma Halford. Que era una maestra del azúcar de plata. Y él. Bueno. Era la primera mujer que había conocido cuando era pequeño. Que era una maestra. Segundo porque ya había sido reconocido su trabajo por alguien importante. Que en este caso es el ex duque. Que ya no es el duque de Phyllax. Eso quiere decir que el trabajo de Anne es bastante decente. Y tercero porque el padre de Kate fue el anterior visconde del azúcar. O sea el mismo trabajo que tiene Hugh. Pero antes. Y estuvo durante 20 años trabajando. Y solo 6 meses después de que la madre de Anne muriera. Él falleció también. Así que bueno. Están como en unas situaciones parecidas. Anne se confunde y se pregunta por qué él. O sea Kate. No se fue a la misma academia o escuela en la que había estado su padre. Que es la otra. La tercera. Y él le dice que no quería hacerlo. Porque ahí lo iban a tratar como el hijo de Powell. Así que no quería todos esos beneficios. Quería que lo trataran igual que los demás. Básicamente no quería que le regalaran nada. Así que por eso se vino a esta escuela. Y ahora que ya ha pasado bastante tiempo desde la muerte de su padre. Ya ha hecho el luto. Y va a intentar también participar en la exhibición de azúcar de plata. Para transformarse en un maestro. O sea es competencia directa de Anne. Así es como Kate va en busca de Charles. Y bueno Charles le pregunta si acaso quiere que se desnude o algo así. Para hacer su modelo. Y Kate le dice que bueno. No. Que simplemente se ponga contra la ventana. Y eso será suficiente para comenzar. Ahí es donde Kate le comienza a mencionar. Que Anne lo va a tener bastante complicado. Ya que si este año. No se transforma en maestra. Del azúcar ya nunca lo hará. Porque justo le tocó un año especial. Porque bueno. Falta manzanas. Y ella es artesana. Así que tiene que ayudar con el refinamiento. Y gracias a él. Pudo meterse también en esta escuela. Para participar. Si no hubiera sido poder. No la iban a dejar ingresar. Ya que en los años normales. Básicamente nadie. Le querrá vender azúcar de plata. Siempre la van a menospreciar. Ya que la envidia es muy grande. En todo este gremio. Y básicamente. Probablemente nunca más. La dejen participar en la exhibición. Y ya le pregunta. Por qué él la apoyó. Y por qué la está ayudando. Y él dice que él quería tener. Una contrincante decente. Porque sabe que es mejor. Que todos los que están ahí. Y básicamente él quería. Una competencia digna. Quería tener a un contrincante. Que bueno. Lo animara a él. A ser mejor. Y Kate también le pide a Charles. Que no le cuente nada a Anne. Porque eso sería. Ponerle mucha presión sobre ella. Al decirle que esta posiblemente. Sea su última oportunidad. Para convertirse en maestra. Anne puede ver que. Bueno. El tema del trabajo. Cuando todos los artesanos se juntan. Para hacer el azúcar de plata. Cuando hay pocas manzanas. Es bastante laborioso. Y muy muy complicado. Un trabajo pesado. Básicamente. Que bueno. Para una chica. Que aún es pequeña. Y bastante delgada. Puede ser extremadamente difícil. Y más difícil aún. Porque los demás artesanos. No la quieren ahí. Y es que esto tiene que ver. Algo con la religión. Como no. La religión. Oprimiendo como siempre. A las mujeres. Pero en esta ocasión. La religión aquí en este mundo. Es algo diferente. Como bien lo explica Kat. Ya que. Dios creó al hombre y a la mujer. Para que reinara en el mundo. Y la mujer terminó dándole la espalda. Porque se enamoró del rey de las hadas. Todo esto significa. Que la mujer no es permitida. En el gremio este de artesano. Es mal visto. Y bueno. Es algo que Anne. No tenía ni idea. Pero al menos Kat. Se lo pudo explicar. Y además también está el componente. De que es trabajo duro. Es trabajo pesado. Y ella básicamente no lo puede realizar. Y solo estorbará. Así que bueno. Digamos que la pobre Anne. Tiene a casi todos en su contra. Excepto a. Obviamente Kat. Que sabe que es una buena artesana. Que ya. Él la ha reconocido como tal. Así que no tienes problemas con ella. Aquí es donde llega. El director. De la academia. Radcliffe. Que es bueno. El tipo este que se ha pedido a Radcliffe. Que no tiene nada en contra tampoco de Anne. Sino que es un tipo duro. Un tipo serio. Y que le pide a Kat. Que es él. Quien tiene que supervisar todo el proceso este. Del refinamiento de las manzanas. En azúcar de plata. Al igual que otro tipo. Que se llama Elliot Collins. Que ni siquiera ha llegado a trabajar. Y que viene de la otra escuela importante. De artesanos del azúcar. Que es la escuela Page. El director Radcliffe. Le dice a Anne. Que ella puede estar ahí. Que tiene que ayudar. Y esforzarse todo lo que pueda. Porque así es la única manera. De que él le podrá dar manzanas. Para que ella pueda hacer su azúcar de plata. Y así participar en la exhibición. Y deja a su sobrino encargado de ella. Para que bueno. La vigile. Y ese sobrino no es otro que Jonas. Si. Jonas que sigue dando vueltas por ahí. Pero que ya está más tranquilo. Y está con. Bueno. La cabeza gacha ante su tío. Y también ante Anne. Aquí es donde Anne intenta hacer su mejor esfuerzo. Y intentar ayudar con. Bueno. El refinamiento del azúcar de plata. Pero. Es sumamente difícil. Ya que ella carece de la fuerza necesaria. Para hacer ese trabajo duro. Los otros artesanos. Se lo hacen saber bastante claro. Y básicamente. No la quieren ahí. Aquí es donde es ayudada. Se podría decir. Por un tal. Elliot Collins. Que por fin llegó a trabajar. Y que básicamente. Es un mujeriego. Y trata muy bien. Anne. Pero. Con dobles intenciones. Pero vamos. Que hacía su personalidad. Y él. Ya es un maestro del azúcar. Por eso es que se iba a encargar. De supervisar todo el proceso. Junto a Kat. Kat llega. Y lo reprende. Porque llegó tarde. Y ni siquiera se disculpó. Y además llegó con otra mujer. Ella se llama Bridget Page. Y es la futura heredera. De la academia Page. Así que bueno. Está ahí supuestamente. Para ayudar en la cocina. Alimentando así. A los otros artesanos. Que están trabajando. Pero según él. O sea. Según Elliot. Ella es su prometida. Y que básicamente. Llegó a apoyarlo. En este trabajo. Pero ella dice que no. Que eso no es así. Además también ve. Con algo de recelo. A Anne. Que bueno. No puede creer. Que ella también sea una artesana. Una artesana mujer. Que es la única que está ahí. Y bueno. Cree que ella es patética. Por intentar esforzarse. Tanto en trabajar aquí. Como los artesanos. Del azúcar. Aunque todos la maltratan. Tiene ahí algunos amigos. Que bueno. Siguen apoyándola. Pero son pocos. Anne decide trabajar. Duramente. Así que termina terriblemente. Exhausta. Aquí ya durante la noche. Cuando todos terminan de trabajar. Todos los artesanos. Pasan a recibir su plato de comida. Donde la tal Bridget. Donde llega Anne. También a pedirle su. Porción de comida. Pero ella se demora mucho. En dárselo. Y bueno. Anne también quiere darle comida. A sus hadas. Y Bridget no quería hacerlo. Hasta que aparece Kate. A su ayuda. Que recordemos que Kate. Es el que dejó que Anne. Entrara a la academia. A ayudar. Y que además. Está usando a Chal. Como su modelo. Para hacer su escultura. De azúcar de plata. Él le dice. Que no hay problema. Que también le dé comida. A las hadas de Anne. Y ahí es donde aparece Chal. A recibir su platito de comida. Y Bridget se enamora. Después de eso. Ya Anne y Chal. Pueden comer tranquilos. En su cuarto. Y digamos que Anne. Está terriblemente cansada. Aunque. También se le sube un poco el ánimo. Cuando Jonas llega a avisarle. Que ya han recolectado las manzanas. Para que ella pueda ir a recogerlas. Y hacer su azúcar de plata. Para la exhibición. Así es donde ella va. Encantada a buscarlas. Y Chal se queda muy preocupado por ella. Porque está cansada mental. Y físicamente. Ella se queda dormida. Sobre un barril con las manzanas. Y es Chal quien la va a buscar. Para dejarla en la cama durmiendo. Ahí es donde Chal recuerda. Que le dijo que. Bueno. Un tiempo atrás. Le preguntó. Si acaso ella no quería que los separasen. Y él piensa ahora. Que es él. Quien no quería que los separasen de ella. Le da un besito en la frente. Y vamos. La deja que duerma. Y él. Va a avanzar un poco. Con el tema del refinamiento. Del azúcar de plata. Y ahí es donde se encuentra. Con Brigitte. La cual se hace la santa. La muy buena. Diciéndole que. Si él fuera su hada. No lo haría trabajar tan tarde. Lo que ella no sabe. Es que. Básicamente. Él no es un esclavo. Sino que lo hace por ayudar a Anne. Brigitte intenta sobornar a Chal. Diciéndole que. Si él ya no quiere estar con Anne. Ella podría pagar una gran suma de dinero. Para que él. Se vaya con ella. Y que tendría su cuarto. Y que básicamente. Podría comer dulces de azúcar de plata. Cuando él quisiera. Y bueno. Chal le dice que. Básicamente. Lo que quiere ella. Es una mascota. Rechaza su oferta. Y se va. Dejando. Bueno. Con una cara bastante. De póker. A la tal Brigitte. Al siguiente día. Más trabajo duro. Y además. Está este tal. Sammy. Que sigue maltratando a la pobre Anne. El cual no quería dejarla entrar. El primer día. A la academia. Recordemos. Porque bueno. Anne está enojada. Porque le está haciendo mal. El tema del refinamiento. No está haciéndolo como se debe ser. Y eso va a crear. Azúcar de plata de mala calidad. Es algo que ella no puede tolerar. Pero bueno. Ahí llega de nuevo Kate. A sacarla de ahí. Diciéndole que. No pasa nada. Que no se pelee. Porque al final. Tanto Kat. Como Helios. Te están supervisando eso. Y si hay algo mal. Ellos lo van a saber. Y se lo van a criticar. También a los artesanos. Así que ella no tiene que pelearse por eso. Ella se siente un poco patética. Pero bueno. Al menos está ahí Kate. Para ayudarla. Y tener buenas palabras. Para bueno. Darle su apoyo. Básicamente. Kate le pregunta. Si ya tiene su azúcar de plata. Para hacer su escultura. Y ella le dice que sí. Y además. Kate le pregunta. Si acaso tiene alguna idea. Ya de qué hacer. Anne no lo tiene tan seguro. Ya que bueno. Le pregunta directamente. Por qué eligió a Chal. Como modelo. Preguntándole esto a Kate. Seguramente porque Anne. Tenía pensado hacer a Kate. Como escultura también. Y él le dice que es fácil. Porque la familia real. Le gustan mucho las hadas. Y le muestra además. Su escultura a Anne. Y es una escultura preciosa. Y esto hace que. Anne se pregunte. Si acaso ella hubiera hecho. Una escultura de Chal. Le hubiera quedado. Tan bien como a él. Aquí es donde ella puede mirar. Por la ventana. Del cuarto de Kate. Y ve que Chal. Se está juntando a hablar con Brigitte. Y es que Brigitte citó a Chal. Para disculparse. Porque se dio cuenta. De que él no era un esclavo. Y que bueno. Ofreces a comprarlo. No fue muy bueno de su parte. Pero sigue siendo una idiota. Ya que le dice que. Ella ha sido comprometida. Por la fuerza. Con una persona que no ama. Eso no le preocupaba. Hasta que conoció a Chal. Ya que se enamoró de él. Así que se le acerca. Le dice que lo ama. Y básicamente quiere un beso. Y estar con él. Pero Chal le pregunta. Si acaso él fuera Kat. O algún otro. Se le acercaría de esa manera. A preguntarle. O a decirle esas cosas. Tan directamente. Y ella dice que no. Que le daría mucha vergüenza. Y claro. Entonces Chal le dice. Que entonces. Con esa facilidad. Que se le acerca a pedirle. Ese tipo de cosas. Y a decirle eso. Es porque simplemente. Es un hada. O sea que lo ve como algo inferior. A lo cual no debería sentirse culpable. Por decirle cosas tan descaradas. Que es básicamente lo mismo. Que comprar un hada. Así que Chal obviamente la está rechazando. Pero Ann no alcanza a ver eso. Solo ve lo primero. Cuando Brigitte se le acerca a Chal. Ahí es donde Kate la interrumpe. Y se van a trabajar. Antes de que. Bueno. Kat le dé la lata. De que no están trabajando. Así que. Nuestra Ann queda bastante. Bastante desanimada. Y es Kate. Que se da cuenta de esto. Que la toma de la mano. Y la hace correr. Hasta donde tienen que ir a trabajar. Ann le pregunta. Por qué hizo eso. Y él le dijo que. Para dejar las cosas atrás. Los pesares. Hay que correr. Y seguir avanzando. Obviamente. Todo este momento fue muy bonito para Ann. Que necesitaba un poquito de apoyo. Y cambiar de ánimo. El problema es que. Chal los vio ahí tomaditos de la mano. Y muy felices los dos. Y no quedó muy contentos. Ahora el desanimado. Es él. Obviamente con todo lo pasado. Ann está muy triste. Y está un poco deprimida. Con. Bueno. Respecto a lo que vio entre Chal. Y la rompe hogares. Así que sale a caminar de noche. Por ahí. Junto a Mithril. Que. Si bien no le pide un consejo. Necesitaba hablar con alguien. Y Mithril se da cuenta de esto. Aquí cuando van conversando. Se encuentran de cara con Jonas. El cual le dice que. Él va a trabajar en su nueva creación. En su nueva escultura. Para la exhibición. Que es algo que él. Quiere crear. Y bueno. Lo menos que le dice a Ann. Es que él la odia. Ya que ella ni siquiera lo ve a él. Como un digno oponente. Pero bueno. Realmente lo que le afecta a Ann. Es que él le dijo que. Él tenía algo que él quería crear. Algo que Ann. Aún no sabe a qué hacer. Porque no está segura. Qué escultura hacer. O sea. Está como en ese. Bloqueo creativo. Y mira a la ventana. Donde está trabajando. Kate con Chal. Recordemos que Kate. Está usando a Chal. Como su modelo. Ahí es donde apaga las luces. Y eso significa. Que terminaron de trabajar. Ahí es donde ya. En su cuarto. Ann puede hablar con Chal. Y decirle que. Quiere ir a San Lewiston Bell. Que es. El templo. Barra iglesia. Que le había comentado Kate. Donde hay libros. Sobre los dulces. Que siempre han pedido. La realeza. Y que siempre tienen que ver. Con temas de hadas. Quiere ir ahí. Para saber. Más o menos. Qué tipo de creación. Puede hacer. Para que les guste a la realeza. Y así pueda ganar. Obviamente. La exhibición. Y le pide a Chal. Que la acompañe. Aunque él le dice que sí. Pero casi como que. Si lo estuviera obligando. Obviamente aún está molesto. Por lo que vio. El día anterior. Que fue a Ann. Y Kate. Bastante cerquita. Y obviamente. Ann se da cuenta. De su molestia. Ya de camino al templo. Ann. No puede evitar decirle. Y pedirle perdón. A Chal. Por haberlo obligado. A acompañarla. Y que seguro. Él tenía ya planes. Con. Bueno. Una cita con Brigitte. Con la Rompehogares. Pero Chal le dice. Que él ni sabe. Quién es esa persona. O sea. Que ni siquiera conoce. El nombre de la rubia Rompehogares. Y Ann le dice. Que no tienes por qué mentirle. Porque ya los vio. Bastante abrazaditos. La vez anterior. Y bueno. Ahí Chal le explica. Que ella. Lo quería comprar. Y básicamente. Habla de su repudio. Por los humanos. Que siempre han sido así. Que siempre quieren comprar. Las hadas. Y tenerlos como objetos. Y claro. Ayan se da cuenta. De que había malinterpretado todo. Lo cual la deja más tranquila. Y. Cree que. Chal ha estado molesto. Por eso. Básicamente. Porque habían intentado comprarlo. Pero. Chal le dice. Que él está molesto. Por ella. Por Ann. Pero no alcanza a decirle nada. Porque ahí es donde llegan al templo. Donde no pueden ir a la biblioteca. Donde están los libros. Ya que. Bueno. Simplemente no pueden. Y además. Que los libros también antiguos. Están escritos en la lengua antigua. Así que. Ya no los iba a poder leer. Pero ahí es donde ven. Al techo de este templo. Y hay una pintura. Que representa. Al rey de las hadas. Y a Cedric. Quien fue el primer rey humano. Y Chal. Quien conoce la lengua antigua. Le lee la inscripción. Que está en esa pintura. Y básicamente dice. Que las hadas. Antes eran las que dominaban el mundo. O sea. El rey de las hadas. Era el rey de todo el mundo. Y tenía a los humanos. Como esclavos. De hecho. Cedric. Era su esclavo. Pero después de ver. Como él era tan valiente. Y tan fuerte. Lo liberó. Y lo consideró. Un igual. Y obviamente. El rey Cedric. Que ahora era el rey. De los humanos. O bueno. La imagen más importante. Que tenían los humanos. También consideró. Un amigo al rey de las hadas. Por ser. Un ser tan virtuoso. Así que formaron. Esta relación de amistad. Y los dos juntos. Querían buscar. Bueno. Un mundo donde las hadas. Y los humanos. Pudieran convivir. Pero todo se torció. Ya que al final de cuentas. Cedric. Se transformó. En el rey de los humanos. Y los humanos. Odiaban a las hadas. Y las hadas. Odiaban a los humanos. Así que. La historia. Al final. Después de la muerte. De estos dos grandes. Figuras históricas. El mundo siguió su camino. Transformando a los humanos. En los dueños y señores del mundo. Y transformando también. A su vez. A las hadas. Como esclavos. Anne se da cuenta. De que esa historia. Es bastante diferente. A la que cuenta. La religión humana. Obviamente. Charle dice. Que la historia. La suelen contar. O la suelen escribir. Los ganadores. Obviamente. Anne se da cuenta. De que. Estas dos figuras históricas. Básicamente. Querían que. Humanos y hadas. Tuvieran un futuro juntos. Que pudieran convivir. Y básicamente. Charle dice. A Anne. Que eso nunca va a pasar. De que puedan convivir. Pero Anne lo cree. Ya que ella está enamorada. De Charle. Y se lo iba a decir. Pero no se atreve. Y ahí. Cuando Charle ya se iba de vuelta. Es alcanzado. Por la luz del sol. Dentro de este templo. Y su ala de hada. Brilla. Lo cual. Hace que Anne la pueda ver. Y le llegue la creatividad. Le llegue la gran idea. De que escultura va a realizar. Y básicamente. Lo que ella pensó. Que podría servir. Es que iba a representar. En un dulce. De azúcar de plata. Básicamente. Con su escultura. Ese sueño. De los dos. Héroes. Y su anhelo. Porque las dos razas. Puedan vivir juntas. Charle sigue molesto. Pero es la misma. Anne. Quien le pide. Que se quede ahí con ella. Mientras ella prepara su escultura. Así es como. Él también va a ser modelo. Para Kate. Y Kate está feliz. De que Anne haya comenzado. Con su escultura. Después de eso. Cuando termina. Va saliendo ahí de noche. Y escucha gritos. Y es la tal. Brigitte. La rompe hogares. Que está peleando. Con su prometido. Ahí mismo. También sale Kat. El cual está cansado. De escuchar sus gritos. Y se encuentra con Chal. Y básicamente. Le dice. Que han estado peleando. Por bastante rato. Diciéndole que. Primero. Que compre a Chal. Y segundo. De que mande a alguien. A robar el ala de Chal. Recordemos que Chal. Le dijo que si lo quería. Iba a ser como esclavo. Y que tenía que robarle su ala. Así que Kat. Le dice a Chal. Que se cuide. Pero Chal. Le dice que. Ellos no podrán con él. Así que. Bueno. Brigitte sigue en búsqueda. De tener. Poseer. Mejor dicho. A Chal. Así es como pasa los días. Y nuestra pobre Anne. Tiene que esforzarse mucho. En trabajar como artesana. Ayudando a todos. En la escuela Radcliffe. Y también. Mientras hace su escultura. Así es como llega el último día. Donde pueden descansar. El director Radcliffe. Se entera de que. Anne ya ha terminado su escultura. Así que tiene que inspeccionarla. Antes de que ella pueda acceder a la exhibición. Y va junto a Sammy. El tipo que no quería que Anne entre el primer día. Cuando llegó a esta escuela. Y también Kate quiere ir a verla. Porque bueno. Él ya le mostró su escultura a Anne. Así es como todos van a ver. Y encuentran. Bueno. A Mithril que estaba robando ahí. Un poquito de azúcar de plata. Que dice que. Bueno. La que hace Anne es la mejor. Y que básicamente los hadas. Pueden distinguir entre un azúcar y otra. Seguramente eso va a ser importante más adelante. Ahí es donde todos pueden ver. La escultura de Anne. Que está preciosa. Y básicamente. Une la rosa trepadora. Que simboliza la familia real. Humana. Con un ala. De un hada. Obviamente. Y esto obviamente simboliza. La unión de las dos razas. Todos quedan impresionados. Porque es una escultura. Absolutamente preciosa. Y Kate. Digamos que queda bastante impresionado también. Y felicita a Anne. Pero. Escuchando todo esto. Está Sammy. El cual. No tiene una cara muy feliz. Pero bueno. Después de eso. Anne ya queda feliz con eso. Porque Kate le dijo que había hecho un buen trabajo. Y además. Kate es bastante habilidoso. Así que eso significa mucho. No dejando muy feliz. Obviamente a Shal. Ahí es donde tocan la puerta. Y es Jonah. quien le dice que su tío quiere verla. O sea. El director Radcliffe. Y la lleva al taller. Donde siempre trabajan haciendo azúcar de plata. Ahí llega Sammy. El cual. Bueno. Muestra que todo había sido un engaño. Y la atrapa junto a otros artesanos. Básicamente. No quiere que Anne participe en la exhibición. El año pasado. Ya había humillado a Jonas. Y este año quiere humillar a Kate. Con su super escultura. Así que básicamente. Quiere quemarle las manos. Obviamente Jonas odia a Anne. Pero dice que eso es demasiado. Y bueno. Quizás ahora lo dice. Pero antes de eso. Intentó. Que una manada del lobo. Se la comiera. Así que. No sé cuál es su límite. En realidad. Pero antes de que puedan hacerle algo. A la pobre Anne. Jonas alcanza a huir. Gracias a Kathy. Y él corre a avisarle a Shal. De que Anne estaba en peligro. Shal obviamente se enoja. Va. Y logra salvar a Anne. Y casi. Casi mata a Sammy. Pero justo Anne le dice que no mate a nadie. Menos mal que se lo pidió. Porque Shal estaba enfurecido. Además le dijo. Y le prometió a Sammy. Que los iba a matar en algún momento. Obviamente. Shal está triste. Porque lograron separarlo de su lado. Y no estaba ahí para protegerla. Y Anne está muy muy. Bueno triste. Y porque se asustó demasiado. Así que puede llorar ahí. En los brazos de Shal. Así es como. Después pasamos a ver. Que el director Radcliffe. Fue a hablar con Anne. Para disculparse de lo que había hecho. Jonas. Ya que Sammy. Le había ido con el cuento. De que Jonas había intentado hacerle daño. A Anne. Obviamente toda una mentira. Anne le intenta explicar. Que eso no había sido así. Sino que Jonas había avisado. Que Sammy quería hacerle daño. Pero. El director Radcliffe. No quiso creerle. Y casi golpea a Mithril. Porque Mithril no se callaba. Y estaba defendiendo a Anne. Diciendo que. Sammy había sido. Y como él es un hada. Bueno. Lo iban a golpear. Pero es Shal quien prohíbe hacer eso al director. Y como el director sabe que Shal había sido el modelo de Kate para su dulce. Le pregunta a él directamente si eso es verdad. Y Shal le dice que bueno. Básicamente los aprendices podridos. Aprenden de los maestros podridos. Refiriéndose a él. Obviamente el director Radcliffe no quiere creer nada de eso. Pero al final de cuentas termina echándolos a todos. Aunque le dicen que puede llevar su azúcar de plata y sus cosas. Porque es lo mínimo que pueden hacer para compensar lo que había pasado. Pero bueno. Siguió sin creerle. Y nuestra Anne quedó bastante desilusionada con eso. Anne lastimosamente fue echada de la escuela Radcliffe. Así que se tiene que ir sin más. Y es despedida ahí por Kate y Kat. Los cuales dicen que van a buscar todas las maneras. Y van a hacer todo lo posible. Para desenmascarar a Sammy. Y así mostrar la verdad. Pero bueno. No hay mucho que ellos pueden hacer. Para que ella no tenga que irse de ahí. Ahí cuando van saliendo también la que va a despedirlos. Bueno solo que la mirada es Brigitte. Quien mira desesperadamente a Chal por una mirada siquiera. Por algo de atención. Pero Chal pasa ahí en el carruaje a ojos cerrados. Ni la mira. Así es donde llegan a la posada. Donde está la señora posadera que siempre trata bien a Anne. Y ahí es donde entra también Jonas. El cual al ver a Anne se va. Recordemos que él también fue echado de la escuela. Así que tenía que buscar un lugar donde quedarse. Pero ahí es donde Anne sale a buscarlo antes de que se vaya. Y le pregunta que es lo que va a hacer él. Y le da las gracias básicamente por haberla ayudado. Por haberla salvado. Pero bueno. Digamos que Jonas lo hizo simplemente porque estaba asustado. Y no fue para ayudarla en realidad. O al menos eso dice. Bueno sigue insistiendo que la odia. Anne le pregunta que es lo que va a hacer ahora. Pero obviamente Jonas mencionando que bueno. Eso a ella no le importa. Así es como la noche mientras Anne duerme plácidamente. Chal la mira y bueno. Se siente un poco mal. Por el hecho de que ella haya perdido el lugar donde estaba más feliz. Después de que bueno. Elogiaran su escultura de azúcar de plata. Chal no puede negar que se siente feliz y egoísta a la vez. Porque ya no está cerca de Kate. Esos sentimientos no iban a durar mucho. Porque ahí es donde llega Mithril. A decirle que algo malo había pasado con el azúcar de Anne. Que ella había refinado. Porque la que está en los barriles ahora no es la que ella hizo. Recordemos que los hadas pueden reconocer la diferencia entre los azúcares. Y claro. Chal sale a probarla. Y se da cuenta que no es de ella. Sino que pertenece al azúcar creada en masa por la escuela Radcliffe. Así es como Chal está emperradísimo. Así que sale a la escuela Radcliffe a preguntar que había pasado. A descubrir todo. Y le dice a Mithril que no le diga nada a Anne. Y que bueno. Vaya con ella a la exhibición al siguiente día. Que él va a intentar solucionarlo todo. Así es como Chal llega con Kate y Kate. Y les cuentan todos. Y ellos van en busca de Collins. Collins el cual bueno. Tiene el don de la palabra. Y quieren tenerlo en su equipo. Para investigar quién fue el que robó el azúcar. Bueno le hizo el cambiazo más bien del azúcar a Anne. Collins no los quería dejar pasar. Pero una vez los dejan pasar. Ahí está Bridget. La cual está ahogando su pena en alcohol. Habla mal de Anne. Diciendo que ella es una mimada. Que todos la tratan bien. Y que la cuidan. Y bueno. No se había dado cuenta que ahí estaba Chal. Y que la escuchó decir todo eso malo de Anne. Ella queda bueno impresionada. Y se queda callado obviamente. Cuando Chal le dice que ella es la mimada. Sino que Anne ha logrado todo por ella misma. Y ha llegado gracias a sus habilidades. Y a su perseverancia. Obviamente Bridget no puede decir nada contra eso. Collins le dice que él no puede ayudar. Ya que es claramente difícil comprobar. De que a Anne le hicieron el cambiazo del azúcar. Todos quedan un poco decepcionados. Pero ahí es donde Bridget vuelve a hablar. Y dice que ella vio quién había sido que le hizo el cambiazo. Pero que no va a decir nada obviamente. Así es como llega el día de la exhibición. Anne está preocupada por Chal. Porque bueno. Mithri le dijo que a él le había dado hipo. Y que había ido a buscar la cura de eso. Claro. No era una mentira muy buena. Llega Kate. Muy triste también. Pero que igual iba a participar en la exhibición. Diciéndole que lo sentía a Anne. Que no pudieron descubrir nada de momento. Y que Chal sigue intentando convencer a Bridget. Para que le diga quién fue el que hizo el cambiazo. Pero claro. Anne no sabía nada de esto. Así que quedó un poco desentendida de todo. Y Kate no le pudo decir mucho más. Porque Hugh los hizo ponerse en su lugar. Porque ya iba a comenzar la exhibición. Ahí es donde a él le llegó una carta. Una nota que decía que Anne había robado del azúcar de plata de la escuela Radcliffe. Ya que ella no era buena artesana. Y no podía producir azúcar de buena calidad. Como esto es una acusación bastante grave. Iban a hacer la inspección para saber si era su azúcar o no. ¿Y quién iba a comprobarlo? Bueno. El director de la escuela Radcliffe. El mismo que echó a Anne de su escuela. Y pueden comprobar que sí. Que esa azúcar obviamente no es la de ella. Ella misma se da cuenta cuando abre los barriles. Porque es de muy mala calidad. Así que bueno. Toda la gente. Todos piden que por favor la descalifiquen. Porque no es una tazana que se merezca estar en la exhibición. Pero claro. Todos los que la conocen saben que esa no es azúcar. Y que ella está más que capacitada para estar ahí. Y ahí es donde volvemos a ver a Chal con Brigitte. Y Chal le pregunta si ella todavía quiere su ala. Y ella le dice que sí. Así que Chal le tira el ala sobre la mesa. Como si no fuera nada. Entregó su libertad. Porque Brigitte cuente la verdad. Ella antes de contarle nada. Toma el ala. La acaricia. Y luego le pide un beso a Chal. El cual se lo da. Así es como todos estaban diciendo que deberían descalificar a Anne. Los demás intentaban defenderla. Bueno. Los que la conocen. Pero ahí es donde llega el rey. Y como le informaron todo al rey. Él no puede dejar que Anne participe en la exhibición. Así que Anne se va. Pero antes de eso el rey le pide que. Bueno. Que la reina quiere ver su escultura. Así que Anne se las presenta. Y claro. Quedan todos absolutamente impresionados por la hermosura de su arte. De su trabajo. Ahí es donde Anne se le ocurre una gran idea. Y es que le pregunta a los reyes si tienen acaso alguna edad de confianza. Y ellos tienen uno. Se llama Clifford. Y básicamente Anne rompe su escultura. Que todos quedan como triste que lo haya hecho. Porque tanta hermosura para destruirla después. Pero bueno. Ella quita una rosa. Y se la regala a ese hada. Que es de confianza para los reyes. Para que lo pruebe. Él lo prueba. Y claramente es un azúcar de exquisita calidad. Muy diferente al azúcar que está en los barriles. Y no termina todo ahí. Porque llega Brigitte junto a Shal. El cual. Bueno. Brigitte puede hablar con el rey. Porque ella es hija. Y futura heredera también. De una de las escuelas importantes de azúcar de plata. Y ella le cuenta todo. De que había sido Sammy quien cambió el azúcar. Y que los barriles de Anne estaban en su tienda de campaña. Y claro. Gracias al mismo hada de confianza del rey. Comprueban que sí. Que ese azúcar es el azúcar de Anne. Y básicamente. Por la reacción de Sammy. También se descubre que él había sido el que había hecho el cambiazo. Obviamente el director de la escuela. Le pregunta por qué hizo eso. Lo golpea. Porque bueno. Acaba de desprestigiar a su escuela. Ahí el rey obviamente los echa. Y comienzan. Bueno. Siguen con la exhibición. Y evidentemente. Todos quedan impresionados también. Con la escultura que hizo de Shal. Pero el mismo rey le dice que está muy bien. Que es una perfecta imitación de la vida real. De su mundo. Pero que no deja de ser eso. Una imitación. Y que por su lado. La escultura de Anne. Refleja algo que simplemente es imposible en el mundo. Que no existe. Pero que gracias a su arte. Pudo hacer lo posible. Que es la unión de los dos mundos. Hadas y humanos. Y obviamente. Kate que sabe esto. Lo entiende. Es un buen perdedor. Así que así es como Anne. Por fin se convierte. En una maestra del azúcar. Y recibe su medalla real. Y que básicamente de ahora en adelante. Vivirá respetando y creando la sagrada confección. Anne cumplió su deseo. Y también se lo dedica. Obviamente a su mamá. Ya que logró convertirse en una maestra. Ahí llega Kate. A felicitarla por lo que había ganado. Anne le agradece por la ayuda. Pero le dice que había sido Chal quien logró todo de desenmascarar a Sammy. Así que obviamente Anne corre a esa Chal. Y le muestra su medalla. Chal está contento por todo esto. Pero a la vez le dice que ella ya no lo necesita. Obviamente Anne queda choqueada. Y le pregunta si acaso él se ha cansado de ella. La abraza. Diciéndole que él no se quería ir de su lado. Pero inmediatamente después. Se va de su lado y se sube al carruaje de Bridget. Ahí es donde llega Collins y le dice a Anne que básicamente él vendió su libertad por ella. Por Anne. Porque Bridget contara toda la verdad ya que no quería ser. Anne intenta correr tras el carruaje. Pero no logra alcanzarlo. Así que no tiene más remedio que quedarse ahí en mitad del camino llorando por Chal.